porque te voy a llevar bastante no con ella le tengo curiosidades por saber cómo cómo avanza más la granja en un futuro de momento lo poco que tengo ya me está gustando bastante y quiero saber cómo sigue avanzando si hoy acabamos pronto el dmc me apetece jugar otra granja la verdad estoy quiero estoy enviciado a la granja y tal ahora ya en el tercer año es que es bastante en verdad 65 horas esa partida pues tampoco a ver es tiempo en plan 65 horas es tiempo pero yo pensaba que sería muchísimo más la verdad sinceramente no está mal pues tengo mucha curiosidad de verdad me apetece mucho seguir descubriendo cosas del estadio a cada cosa que descubro me gusta más pero eso vamos a darle a tope al dmc sin posa ni previa porque queda poquito más o menos a poquito no pero queda un ratejo y quiero pasármelo y entonces pues por por no por no que arma media básicamente voy a tiro fijo entonces esta no es tu en plan 65 horas bueno me dijiste ya hace tiempo que tenía bastante en el entonces entiendo que es otra partida entonces esta ya vas como dices a fijo porque ya sabes lo que tienes que hacer 500 vale sí pero me sonaba a mí que eran bastante las horas del estadio bueno de verdad tengo muchas ganas de seguir es que me apetece muchísimo seguir al estadio la verdad 589 ah vale joder es buen tiempo metido ahí en la granja la verdad mola 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 mucho que tenga tanto tanto contenido como para poder estar tanto tiempo joder yo escucho el juego y muy alto de bajarme yo mismo el propio juego es que son muchas horas en verdad pero joder si el juego merece la pena yo creo para echarle esas horas al menos lo que yo llevo jugado y lo que me tiene que quedar un montón para descubrir animal crossing 750 podría animal crossing no lleva tantas pero también es ese juego al que le metí buen vicio a ver 750 ya es bastante verdad eso ya es tener la isla perfectamente on point yo la tenía como un lunático básicamente entonces pues 120 horas no más o menos le estoy estamos guapo el animal crossing la verdad es que nunca había jugado ninguno y el new horizons me flipo también era el mejor momento no para salir un horizon un horizon no un animal crossing el momento de la pandemia espectacular ok apetece el animal crossing me quedo rabia porque tenía mucho plan de isla bonita y tal y al final lo acabo dejando en medio a ver si algún día le saco ganas y le vuelvo pero es que ya me dio mucha pereza porque era tantas cosas que había que hacer pero joder me quedó esa reforma a medias y me da rabia porque lo tenía todo muy bien planificado y al final se quedó en nada se supone que la última vez pues llegamos aquí en busca de destruir destruimos lo de la tele y luego vinimos aquí no me acuerdo ni por qué vinimos aquí pero bueno lo descubrieron y tal han secuestrado al bergie y se está liando esto del copón tengo que ver algo así ole crito que tal como estás people arrive group arrive ver eso juraría que se lió un quilombo de la verno ole ya que tal como estás estamos acabando el 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 dmc gente que lo tengo ahí a puntito puntito estamos viendo a ver si consigo acabar me acabo de partir el culo con enden literalmente o figuradamente de risa joder yo el enden le llevo bastante bien pero me está agobiando mucho el hecho de que no parece que no se acaba nunca tío pero vamos le llevo muy bien me estoy descubriéndolo todo principalmente y eso me mola porque lo fácil sería a partir de la mitad del juego para antes decir bah ya total que lo investigue el sado del futuro pero en este no en este tengo mucha mucha intriga por ir a zonas y todo el rato descubriendo zonas nuevas de la risa joder pues ya miras tú ya me dirás cuando me pase el juego porque es la hostia para explorar pero es súper también es verdad que como ha salido hace poco y tal dan como muchas ganas y sobre todo pero vamos a mí por ejemplo me gusta soy normalmente de explorar muy al principio y tal hacer intentar hacer todo y luego pues al final de la mitad del juego me acabo cansando y tiro para adelante pero en este caso no en este caso de verdad estoy haciendo todo lo secundario que encuentre de verdad no puedo parar es que me da toque si sigo por lo principal sin haber hecho explorar una zona o lo que sea me da mucho toque a ver un segundo que nos van a pegar mi cruz y yo ojo a ver puedo pararlo no ojo muchas gracias wilbur por esa raid tremendo tremendo muchas muchas gracias wilbur que tal muy buenas luana muy buenas wilbur muy buenas neko que tal ojo muchas gracias nadia por ese follow el pelo largo efectivamente me lo he dejado largo que tal como estáis no sabía wilbur que estabas otra vez de streaming muchas gracias primero de todo por la raíz bienvenidos y bienvenida estoy chicas al canal estamos jugando devil my cry que nos estamos pasando y qué tal lo tenemos como esto es bienvenida y si no nosotros te oímos muchas gracias muchas gracias eso me dejó el pelo largo desde últimas efectivamente me dejó todo lo largo pues muchas gracias por esa raíz de los hechos bienvenidos bienvenidas que tal como ha ido como ha ido que estáis haciendo ya está tímido el arroba wilbur funciona por cierto eso no lo sé yo tomo todo muy claro pero muchas gracias por la raíz de los hechos bienvenidos y bienvenidas que tal los hewis deja de acumular puntos en esta canal porque no me gusta sinceramente esto no puede ser es decir todo yo me tiro aquí todo el día no sé qué en los estudios no sé qué y lo primero que hago es tener que hablar como víctimas esto es lamentable pues lo que estamos pasando lo que me trae en una aventura demoníaca espectacular y esto muchísimas gracias por esa raíz y lo dicho wilbur no sabía que había voto de madero mucho y muchísimas gracias de verdad por la raíz gente no me acuerdo de cómo se ha jugado a todo no se tengo que averiguar este google a que está pagando pero yo no puedo yo no cuento el chiste es que lo desconecte el otro día porque no sé por qué no paraba de ponerse el maldito google pues muy mal la verdad que sí lo gracioso va a ser si me reconoce el google donde esté ahora la voz con esto y qué tal wilbur cómo te va todo espero que todo te vaya muy duro que vea que hace mucho que no no sabía de usted dame un momento es que se está iniciando que lo desconecte el otro día desde desde el cobert fue nosotros sin lugar a dudas o ver tuve que hacer una vez un mickey mouse con el kobe y fue la peor experiencia que he tenido nunca fue lamentable de os lo juro me quería morir este por lo menos medio lo voy llevando pero verdad que va perdiendo no comprensible comprensible en el colaborar la brazo no lucy contra uno y la dije que no podía porque es que literalmente no podía y entonces dos días después lo canje otra persona me vi con fuerzas y fue terrible de verdad fue lo peor que he hecho nunca fueron los peores cinco minutos que he vivido yo creo que nunca y creo que ni los acabé y google ok google ok google ok google ok google cuéntame un chiste marchando que está haciendo el perro con un taladro taladrando esto es lo que esto es lo que obtenéis canjeando chistes por favor google ando lo necesito la virgen qué paliza me ha metido es que no me acuerdo de cómo se ha jugado hace mucho que no juego cuánto queda de voz de mickey mouse tres minutos y va la virgen macho esto también novedad espectacular que creo que está funcionando gato estás loco que haces aquí salvarte el culo joder no me acuerdo de nada de verdad me está metiendo una paliza este bicho espectacular espectacular que no sé cuál es porque me para un solito el chaterino y no me pone que son los clips entonces me imagino que será espectacular como siempre eso está mal por el chaterino eso tienen que cambiarlo este del chaterino cambiando por favor que me viene bastante bien se va a ver que expliques como lo dicho no me acuerdo de cómo se jugaba al devil mccray y es que estoy jugando al 5 a la vez y no ha sido muy buena idea la verdad porque tienen controles totalmente distintos entonces me estoy haciendo un lío que flipas hay algún modo de salida pero bueno si hay una salida de emergencia te llevaré vamos no todavía no que aquí hay terabytes de información confidencial no pueden caer en sus manos joder virgil cómo le sabe a la información de los terabytes todos nuestros planes cuánto queda de voz de mickey mouse todo en lo que he estado trabajando nos momento hace cinco minutos a tomar por saco madre mía terrible hacía que no hacía un mickey mouse que difícil eh pero ahora se me hace duro se me hace cuesta arriba hacia la mitad del mickey mouse hace interminable mierda virgil yo creo que a partir de la hora me acabaría acostumbrado otra vez a los controles pero hasta la hora está complicado 2 2 2 2 2 2 3 3 Que asco me dan, de verdad. ¡Ah, que me molo! ¡Joder! Eso es complicado, como acostumbrase otra vez, de verdad. Nada, me van a matar otra vez. ¡Qué lamentable! No me acuerdo de cómo se jugaba, de verdad. Va a ser terrible. Me quería pasar hoy y al final no voy a poder. La imposibilidad de ser un malísimo jugando a estos me va a suponer más de lo que he esperado. Está muy guay, mola bastante. Es muy distinto al resto de Devil May Cry que hay de los demás de Devil May Cry, pero la verdad es que está muy divertido. Al menos el combate me gusta. La historia, menos. El Dante adolescente que escucha Evanescence me gusta menos que el Dante chulesco de los otros. Está muy bien. Es muy divertido el juego. ¡Gracias! ¿Vale? Mi problema yo creo que es el que tiene la mierda esta en el estómago Ok Wilbur que vaya muy bien, muchas gracias por la raid y por pasarte tío Y me alegro que te vaya todo bien a jugar A ver si te pide algún día en directivo que no sabía que había gustado Joder, la virgen ¿Me puede dejar matarle por favor? También verás que si lo fallo todo es complicado Vale ¿Pero cuántos enemigos vas a entrar allí por favor? ¿Y estos quiénes son? Frias de furia, la virgen Bueno, estos son papelitos Madre mía De verdad se me está haciendo muy difícil volverme a acordar de todo Es que, joder Cabrón Eso no lo ha salvado Revenant Podría ser una escopeta útil para eliminar grupos de enemigos y infligir mucho daño a corto alcance Es mucho mejor esto que Kevon ¿Cómo lo lleváis? Dos minutos más Dante Vergil pudo mantener a los demonios alejados, todo lo que necesites Pero no puedo proteger a Kat de los federales ¡Deprisa! Entendido Dos minutos Tiro por aquí en medio, ¿no? Trap Joder Tiro 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 me van a acabar matando no me jodas como tengo que volver a empezar desde el principio efectivamente me dan el punto de matar la madre que los parió pero esto está muy chungo yo no lo he recordado tan difícil este juego va por lo menos no parece que sea desde el principio pero si verás que esto va a ser bastante antes ¿no se puede saltar la cinématica? así ¿me mejoro algo? me puedo mejorar el nuevo arma pero es que tampoco ni siquiera puedo mejorar lo mucho y si A ver, yo creo que con la escopeta Está hecho el sap para que me los cargue con la escopeta Cosa que antes no he hecho Y se nota Me debería cargar primero a los aéreos Si puedo engancharle Vale Joder, la virgen Joder, la virgen Joder ¿Qué por saco están dando las Valkyries estas rodas? Es que lo difícil es que al no tener Estoy dando cuenta que al no tener Lugar donde apuntar O visor o lo que sea Sí que lo tiene, ¿no? No, no lo tiene Pero es lo que no puedo apuntar bien Entonces, complicadísimo darle Muy grande ¿Te llamas Dante y nunca has jugado un DMC? A ver, también hay tanto Dante en la historia Que no tiene por qué, ¿no? Pero es verdad que joder, molaría en verdad, ¿no? Saliendo en el DMC Muy bien, yo la verdad Aquí pasándomelo Acabándolo ya Que queda ya poquito Y bastante bien ¿Y tú qué tal? Me quedé loco Está muy guay El juego mola bastante A mí lo que me saca es un poco la historia Pero el La música está muy bien Los combates son súper frenéticos Súper divertidos Funciona bastante bien A mí me falta un fijado, por ejemplo Es que estoy jugando ahora al Devil May Cry 5 También por mi cuenta Y primero de todo Se nota bastante la diferencia de controles Y luego lo de fijar enemigos es fundamental Y aquí en el Nightmare Se complica bastante la cosilla Pero está muy bien, ¿eh? De verdad Lo recomiendo bastante Al menos por Si la historia puede gustaros o no A mí en mi caso no En plan sí Pero no demasiado Pero el gameplay como tal Yo creo que A nadie le va a disgustar, la verdad Se puede poner timing bastante exigente Porque al final los juegos Hakanesla se convierten en algo Medianamente exigente Yo no sé Está bastante Bastante cómodo También os digo una cosa Me voy a volver a morir Por bocas Y a volver a empezar otra vez Desde el principio Una virgen con la madre Que lo por ahí Pables de tufón Es una paja rara Pero buena paja Al principio te disgustaba más El Dante, ¿no? Pero después ya He pillado hasta cariño, ¿no? Y ya es tan suyo también Pero sí Es verdad que Es una historia Que hay que tomársela De forma de Pero qué cojones es esto Un poco así, ¿no? También Son complicados Depende Depende de En fácil No es demasiado complicado Y por ejemplo Ahora estoy jugando en normal Que luego en los Devil May Cry Las dificultades tienen nombres muy raros Y no son especialmente difíciles Si te vas ya a dificultades más altas Sí que se empiezan a convertir En algo Bastante espectacular Hasta el punto en el que Hay una dificultad Que es Dante más Dai Que se convierte El juego cambia completamente Y se convierte en algo Bastante, bastante complicadito Pero no sé Yo en el normal No lo estoy notando complicado Simplemente porque Se me ha caído el bien De los controles Yo creo Más otra cosa Hijo de esparda Y no sé qué Efectivamente Hijo de una esparda Pero está bien, ¿eh? Lo recomiendo Yo creo que está guay Tan jugablemente Es espectacular Ah, Berlinda De brisa Y el que os recomiendo También encarecidamente Ya si os mola este Os medio gusta Lo que estéis viendo El David Maker 5 Es espectacular, ¿eh? Ese sí que lo recomiendo Joder Efectivamente Me ha vuelto a montar Caza demonios Efectivamente Mamá, que es un juego Que no se puede Salcar abajo A comer Efectivamente, ¿eh? No lo habéis pensado Pero es literalmente eso También es verdad Depende de dónde sale el juego Tiene conceptos distintos Es un juego que va A muchos factores En la antigua Grecia Sería hijo de Esparta En el mundo demoníaco Es hijo de Esparta Y como dices tú En Murcia Me duele la esparda Chistes de Esparta No hay pocos En la comunidad De David Maker Dios, me va a costar La virgen y media Pasarme el juego Porque estoy viendo Que se me está dando Como el culo esto Una semana entera Con la granja Y ya se me olvidó Cómo se juega Al David Maker A ver lo que digo Como estoy jugando A la vez al 5 El problema es que Me hago un lío Porque es totalmente Distinto los controles No totalmente Pero parece Bastante que se diferencie Aparte de que soy muy malo Eso ya viene en serio ¿Cómo? Voy a correr tú Por la mitad Al fútbol No al fútbol Efectivamente Al fútbol No al fútbol Has puesto las dos veces Lo mismo Prenazo Cómo le cambié De dirección Sin intermitente Va a costar mucho Pasarse el juego Estoy viendo Que se me va a complicar Yo lo intentaré Os lo juro Pero estoy viendo Que se me está dando regular Habíamos venido A por Virgil Es verdad Soy gilipollas Ponte de rodillas Las manos en alto No Luches Tengo miedo ¿Qué van a hacerme? Lo único que tienes que hacer Es aguantar todo lo que puedas Yo vendré A buscarte Hostias Pero ¿qué dice? La gente está loca En este juego Nos están metiendo de patadas No creo ¿Qué coño es esto? Se la han cargado A tomar por culo Vamos No me jodas Porque no se mueva Si le han metido Un tiro en el hombro Y la han empezado A chufar de patadas Pero está más mortal Que otra cosa Yo no sobreviviría Tanto a eso Desde luego Joder Madre mía Como matar a la única tía Al interés romántico Además Como para motivar Ahora tiene Hasta ahora todavía Tenía motivos de venganza Royo Bueno mi familia No sé qué Está por ahí Ahora literalmente Se ha convertido en algo personal Mira He jugado como el culo Y aún así me han dado una S Esto es para que me sienta yo Mejor conmigo mismo Va que esta si no A ver Ha hecho bastantes cosas En verdad Está viviendo todavía Pero esto qué es Pero esta peña Tremenda S De Shadow Master Efectivamente Efectivamente Cómo le sabe el Jack Pues eso En plan ¿Habéis visto? Podéis jugar como el culo Que aún así el juego Os va a recompensar Con una triple S Diciendo De puta madre He hecho Sado grande Pero un tiro en el hombro Y veinte patadas En la cabeza Es decir Es complicado también ¿Por qué has sido Tan estúpido Como para atacarme? Pero sé Que significas Algo para esta chica Me he quedado sin agua Por lo que sospecho Que ella significa Algo para ti Y también sé Que estás colaborando Con el Nephilim Yo quiero Al Nephilim Tú a la chica Intercambiaremos Sus vidas Indeed A wise choice Míralo Con los guantes ahí De cirujano Virgil Mundo sabe menos De lo que pensaba Sabe mi nombre Pero nada más Ni que soy tu hermano Ni que soy un Nephilim Kat ha sido muy fuerte Sí, lo ha hecho bien Pero no podemos salvarla ¿Qué quieres decir? No pensarás en serio Que intercambiaría tu vida Por la suya No, no digo que Aparte de que eres mi hermano También eres la clave No digo que intercambies por ella Solo digo que podemos Ofrecerle otro trato Kat por la amante de Mundus Lilith ¿Por qué iba a importarle a Mundus Una de sus fuladas? Está esperando un hijo suyo Hostia, como sabe el Dante ¿Esto cuándo se nos ha dicho? Cuando estuve en la torre Conocí a un demonio Llamado Phineas Él me lo dijo Ah, es verdad Ah, es verdad Es verdad Es verdad Produjentes muy olvido Eso es fantástico Tenemos acceso al hijo No nato de Mundus Eso es justo lo que necesitamos Para sacarlo de su guarida No Lo usaremos para salvar a Kat Dante Eso es una locura ¿Por qué arriesgarías El futuro de la humanidad Por una chica? Kat ha pasado un calvario Por protegernos Habrá otra manera De llegar a Mundus Dante Tiene un hermano Llamado Ferb Yo quiero ver a Perry El ornitorrinco ahora En verdad Se me había olvidado Totalmente, de verdad Finas y Ferb Sí Hay más de 100 días Allí vacaciones Y empiezan las clases de nuevo Un problema en verano Y en ocasiones Es como Cantarlo de nuevo Eso es de nuevo Obviamente Pero si además El mundo se plantea En el David May Cry Es terrible A lo mejor tampoco Se pierde tanto Así que Ojo que nos vamos A la discoteca Tírale Dante Lo que te faltaba ya Hemos ido A la fábrica De Monster Hemos ido A la casa Nos hemos ido De casa Hemos ido A la fábrica De Monster Luego ya ni me acuerdo Que hicimos Algo por ahí Con cámaras Y ahora nos vamos De disco Gente Espectacular Y le pone Fuck you Pero este tío ¿Qué es? Si estaba en la lista Eso es verdad Mundialmente conocido Aquí Poca broma Ahora verás Como son Tiene mala pinta Esto va a acabar mal Es extraño Escuchar mi nombre Ya me imagino A ver Tienes todo el juego Todo este juego Va en oda A ti En verdad Adelante Dios Pero y ese niño Es el diablo Pinta feo Sí La verdad que sí No Joder madre mía Oh Oh Que talaron Tremendo Tremendo el Borbasfin Eso lo metí hace poco El Borbasfin No son de estos Que cambian Me está dando Mucha epilepsia Mirad No sé si soy el único Pero vaya elección De colores Me cago en su vieja Es muy malo Es bastante terrible ¿Qué dicen los hippies? Ole Muy bien La verdad Acabándome el juego Que le tenía Ya a medias Y viendo lo que queda Joder Si no me estoy enterando De esta señora Porque no estoy viendo Nada Porque no se entiende Nada Venga Venga si soy era chiste fácil chiste mal puede ser Devil May Cry seguramente la franquicia con más nombres similares a otras palabras para hacer chistes de este tipo que pueda existir porque entre espalda Dante como hemos visto Phineas también solo en queso joder la multinación literalmente la casita para vivir tengo que conseguir queso en la granja me molaría mucho vender queso ni tan mal los quesos la verdad que sí yo quiero hacer quesos y cerveza es mi único objetivo en el Star Vival no me jodas tú no cabrón pero por favor no me van a dar ven aquí amiguito vale joder no está nada mal aparte la pasta me dijiste que eran caros los quesos por propia energía y tal no está nada mal hay que conseguir que eso hay que hacer el establo en la mía por lo menos el establo no la joder como se llamaba lo que no era un establo el corral efectivo madre mía qué guapo 550 es por queso joder no está nada mal la verdad te voy a conseguir que las pociones pues hay que tenerlo en cuenta de verdad yo quiero hacer queso pero más que nada porque me gusta mucho el queso pero aparte si encima es rentable espectacular me ha hecho una carrera de obstáculos dice la señora vamos a seguir con esto es que lo uso bastante me molan un montón los los pichinis lo que más uso es el tornado vamos a subirlo todo porque me da mucha pereza leerlo no he venido aquí a jugar este es mi club y jugarás con mi verdad no comprendo bienvenidos a el demonio tiene talento puñito rojo me lo imagino me lo imagino que tampoco da mucha indicación pero bueno es verdad que era obvio que era medio botoncillo vale exactamente donde quiero ir no no vale vale hemos pasado de ir a la televisión a ir a un sitio de esto a un programa concurso por algún motivo que cabrón no me jodas no me jodas en serio va a ser así todo el rato ha tomado por culo ya lo odio es lo que más que te obliguen a usar algo en concreto cuando lo que mola es la combinación de todo que me caigo es que tienes toda la razón es bastante horrible a ver que tampoco es una desgracia pero verdad coño mola mucho combinar las las armas tanto azules como rojas y tal porque al final las azules son más veloces y tal que tampoco son tantas las secciones no es como si todo el juego te estuviesen diciendo con que tienes que ir pero joder mola mucho más hacer con mod wise con todo ahí me he cortado bastante el rollo aparte que no quiero estar prestando atención no me gusta claro aparte eso que en este caso como te lo ponen en el suelo porque los enemigos por lo menos simplemente no les hacen daño pero esto es que te lo ponen en el suelo cabrón me ha dado tal madre mía espectacular ya le voy pillando en medio de otra vez el truco al juego al principio ha sido bastante duro acostumbrarse a los controles pero no tengo tiempo para esta mierda que presa tienes así la tortura y el sufrimiento es sabotida lo que haces le sabraba eh colega quita deja de fijarle la cámara es mejor el 5 sí yo creo que sí a ver este tiene este tiene muchos combos pero yo creo que sí que el 5 es mejor ojo que dice Mark mira él te puede contestar mejor la verdad ¿qué tal Mark? ¿cómo estás? me cago en la virgen me van a matar yo creo que sí que el 5 tiene mejores hay más posibilidades de combo también depende del personaje por la forma ¿qué tal Mark? ¿cómo estás? bien, bienísimo tantas armas parece como muy abierto pero nunca ha jugado el 5 depende del personaje hay personas el plan el trío principal sí que tiene bastantes armas yo por ejemplo ahora estoy jugando con Vergil al final Vergil tiene 3 pero tiene entre esas 3 hay muchos combos pero no lo sé es el más de actual pero este por ejemplo como tienes al final este las tienes todas a la vez en el Devil May 3 5 no por ejemplo en plan Dante tiene muchas armas y tal pero sí, yo creo que sí que más que este sí, obviamente tiene muchísimas más la verdad qué cilipollez acabo de decir solamente pensando en Dante ya tiene todas las armas de este de este o más muchísimas más madre mía Vergil me está gustando mucho la verdad me lo compré el otro día porque me lo estaba pasando ya antes en Hijo de Esparda que nunca lo había jugado ahí siempre me lo había pasado normal y el otro día dije coño ya que estoy me lo voy a pasar con Vergil está guapardo llevo ya 15 misiones me está gustando un montón el Vergil es espectacular muy frenético además también lo noto un poco rotillo en comparación a los otros lo noto bastante rotillo en verdad pero joder mola un montón Vergil run es que yo el Devil May Cry para no hit lo veo loquísimo tío me molaría un montón porque el juego me flipa pero lo veo muy loco pero Vergil mola mucho Vergil mola un montón de verdad me lo estoy pasando como un niño porque el mi problema con los otros tres es que Dante lo noto muy complejo V no me gusta nada prácticamente porque los animales y tal no se me da muy bien controlarlos y luego nero los brazos también se me hace mucho lío entonces Vergil lo bueno que tiene es que tiene tres cosas y las tres que tienen pues bueno las tiene siempre entonces tranquilito tu rollo vas aprendiendo y tal el problema con los otros tres es eso Dante por ejemplo es el que más me mola pero claro es que Dante tiene cuatro técnicas distintas con ocho armas máximo distintas es una puta locura los brazos son el meta claro yo es que nunca jugué muy inteligentemente con los brazos la verdad pero entiendo que está bastante bien hay algunos que me gustan más el estar todo el rato pendiente en ello es lo que me es lo que se me complicaba tampoco en plan no tengo problema en plan me lo estaba pasando antes en hijo de espada es verdad que se me daba también como el culo y me gustaba un montón pero bueno al final te acabas acostumbrando acabas aprendiendo pero no sé Vergil me está gustando mucho porque lo noto muy complejo y muy simple a la vez en plan puedes hacer cosas súper chulas con él súper complejas que tampoco es que las haga yo porque soy muy malo y a la vez con tres armas máximo está muy guapo es elegancia y rapidez sin lugar a dudas y Nero me gusta sin más a mí es que V de verdad se me da lo de las mascotas me gusta el personaje como tal me gusta lo de los animales pero se me da muy mal claro ya me imagino que será hasta que no hasta que no le controlas bien al Nero que claro yo jugué el primero que jugué yo fue el 4 pero el 4 obviamente el único brazo que tiene es el suyo en el 5 ya pues bueno está muy guay de verdad me gusta mucho el de Dimeca y nunca había jugado con Vergil en ninguna y me demolo un montón en el 5 por lo menos espectacular y un puto brazo literal por yo más o menos lo mismo la verdad el Judgment's Cut el dios está muy guapo el 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 Vergil las habilidades y todo está muy guay al principio sobre todo se me hacía un poco bola pero una vez medio le vas pillando sobre todo no vas entendiendo porque yo me leía las habilidades y la mitad de las cosas ni las entendía entonces ya mínimas que voy practicando le vas a meter la joder está muy guapo es el poder de Vergil ya eso no me quedó muy claro en el 4 la verdad ahí me perdí un poco es que como no juego a los 3 originales yo empecé con el 4 me enteré lo de Vergil en el 5 es cuando sucede este bicho es el hijo de puta de la misión anterior la Virtue es el de los putos portales de los cojones ¿qué hace? ¿a dónde se va? lo vuelvo aquí a ver yo no voy a por si acaso no voy a decir por si alguien quiere jugar al DMC5 creo que creo que sé lo que era lo del juraría juraría que sé lo que era lo de lo del lo de Nero pero no lo sé 100% la verdad no me he equivocado de botón se ha marcado mi padre vaya F pero eso marca estoy pasándome el de mi me cree este que sé que tú le tienes muchísimo cariño y la verdad que ya creo que te lo dije en su día que le tenía turbo pendiente y viéndote jugar el otro día con Bertil me apeteció mucho y sabía que era el siguiente que me quería pasar porque es el de los que tengo es el que me faltaba y la verdad que me está gustando mucho la historia no tanto en plan la historia no está mal el personaje me parece me gusta más el Dante de los otros de My Cry pero el combate me gusta mucho súper genético a lo mejor me he liado de verdad esta misión es la mejor está guapa me mola la primera run del DMC pues yo me acuerdo que 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 emoción ese final de run en verdad unas patacax que tal que tal que tal que tal esta Batman y que placer a la vez a la vez que yo me acuerdo de algún mundus que vi yo ahí en directo fue una putada tras otra pero eso ya estaba al caer y joder el día que salió la Virgen en la siguiente hombre mira es eso que ahora lo voy a liar yo me hemos jodido el juego yo de verdad lo sigo flipando con que esto te lo hiciese me parece una puta demencia vale lo noto súper complicado me está costando a mi pasármelo mucho en caso ole me han dado un logro tremendo 100 muertes con el poder de espalda y ahora me lo combinan a los dos esto es lo peor lo de los lo de los colores de los bichos es un puto asco si es la primera vez que me lo paso en plan he jugado eso al 4 y al 5 pero esta es la primera me cago en tu vieja me cago en tu ni confirmo ni de miento que lo estoy dando a todos y me muerdo igualmente ya me imagino que va a meterse en la nofis ya sabía yo que le sabía muchísimo al demoni pero es que aún así viéndolo ahora joder es que hay misiones que de verdad te lo juro que no es que ni aunque ni siendo la hostia porque son tantos enemigos y todo tan de golpe que joder lo sigo flipando porque yo te he visto mucho con este juego pero por ejemplo esta misión en concreto yo creo que nunca te la llega vi la siguiente que creo que se cual es pero joder esto me parece muy loco para hacer de los nofis pero si me imagino que al final eso con muchas horas la madre que lo paré ok para que haga la doble ¿no? o algo así ah mantienes el giro todo el rato vale coño por eso a veces me salí y otras veces no vale joder duran muchísimo más la verdad si se nota la virgen madre mía que asco de bichos me gusta bastante la película de batman tengo que verla la verdad me gustaría bastante tremendo muchas gracias muchas gracias por el gi pues me mola mucho de verdad el combate es espectacular el del juego me está gustando un montón el que siempre se ha caracterizado pero al final no siendo suyo en plan siendo de ninja theory me sorprende que lo hayan transmitido también el combate tu turno Barbie si esta es justo la oportunidad que estaba esperando vamos bebé hagamos que papá esté orgulloso tienes razón pequeñín es hora de jugar hostia es vaya movida luego la clase de grito vale esto es lo que me habéis dicho que da puto asco ¿no? coño como el Sekiro pues que el 5 se juega muy bien el hacer combos y todo se nota mucho la mejoría con respeto al cuadro por lo menos semilla de mundus joder que bicho más feo la puta madre el Dante este tiene sus momentos en verdad cabrón por lo menos bueno es Me voy a cagar en todos tus putos muertos, niño de mierda. Ah, que hay que pegarle en los ojos, vale, vale. Ah, que lo parió, de verdad. Y destilos en la estrada, joder, vaya putada. Solo podías llevar dos armas, cinco lo dejaron free para hacer locuras. Se nota mucho, en plan, yo es que los tres originales no los he jugado, pero se nota mucho que está... Un poco que también Dante está un poco como sobrearmado y tal, porque al final puedes llevar todo, literalmente, prácticamente. Pero se nota que está hecho para eso, para hacer combos. Y yo por las cosas que he visto por Twitter y por tal, y algún vídeo que otro, se nota bastante y la gente lo utiliza bastante bien. Es que para hacer muchos combos, hay combos muy largos, hay gente que hace cosas muy locas en el juego. Los esquives es el que se me olvida, te lo juro. Es que ha llegado a un punto... En este juego el problema que tengo, sobre todo al principio, es que te dejan todo muy rápido. Entonces, llegó a un punto en el que se me empezaban a olvidar cosas que tenía. Entonces, el esquive se me olvida siempre. Cabrón. ¿Te puedo dejar de pegar con el brazo? Señora, cállese. No me quiere estar absorbida por su ombligo. Bastante asqueroso y bastante filosófico a la vez, ¿no? Que esté ahora mismo metido en su estómago o por el ombligo. Es bonito y hermoso a la vez. Es asqueroso y hermoso, quiero decir, a la vez. Porque lo que él era antes, ahora lo es ella, ¿no? Y me llevo ese golpe por cilipollas. Señora, que se calle. Estado, filósofo, tío. ¿Puedo pegarle con todo? No te preocupes, si mientras... A ver, backseat in todo lo que queráis, porque más que nada es que me estoy enterando bien poco. Yo le voy pegando de hostias y ya lo que va saliendo. La verdad es que hay muchas veces que no me di ni cuenta. Pues sí, le estaba pegando con el ángel, pues un poco, porque como me ponía... Llegaba el niño con el ángel. Vale, vale. Tienes toda la razón. Es que ni siquiera lo he intentado. Simplemente le empiezo a pegar con este. Ah, vale. Que la vida del niño es la de arriba. Vale. Tienes toda la razón. La madre que te parió, que está dentro del disco. No, ahí la he liado. ¡Cabrón! ¡Suéltame a la madre, niño! ¡Ah, vale! Que le tengo que pegar. Ah, no. Que le tengo que sacar. No entero de nada, de verdad. Por el esquive angelical. Vale, pero el esquive angelical es lo de... Es el pulsar en el modo ángel la A, ¿no? En plan, lo que estaba haciendo. Yo pensaba que decías el normal este de das hacia la derecha. Este sí, lo único que lo uso como un borracho. Ese sí que es el que más uso. El otro es el... Lo dejé de usar principalmente cuando descubrí este. Fase 2. Ah, ¿qué segunda fase? Madre mía. No me estoy enterando de nada. Pero yo le doy. Hombre, hostia. Se está llevando la suda, desde luego. Señora, se ha dado de sí. El cutis. Sadistic. Ah, pues ese ni lo llegué a probar. Vale, 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 vale. Es decir, ¿tú dices algo así? No. Hostia, no sé cuál es esa. El... Habilidades, entiendo, ¿no? ¿Dónde está? Por esto no te lo dicen, ¿no? Evasión angelical. No. ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Ahora se entiende. Pues ese me lo ha subido como si era un lunático. Ni lo había leído. Vale, vale, vale. Ahora se entiende. Mira, que está guapa. La música es espectacular. Me molan mucho. Nunca ha habido mala. No es lo que yo he jugado, nunca ha habido mala. Pero, joder, este... Con los temas de metal se me pone también a veces. ¿Cómo es para mí alzado? Yo es lo único que hago en los fucking slacks. Así es como me pasé los Devil May Cry. Así es como me pasé Bayonetta. Y así es como pretendo pasarme esta, gente. No hay otra. ¡Ay! ¡Que me muero! Vale. Vale. Hasta luego, señora. Hasta que llegáis a ver y no te dejes de spammear. Ya, eso es verdad. Ah, facilito. Cuando me he dado cuenta de... Cuando me habéis dicho tantas cosas de lo que no me he estado dando cuenta, ha salido ya, facilito. Es que me pasa mucho de no darme cuenta de las cosas. Pero es verdad que el... Lo de pegarle con las armas rojas se nota bastante, ¿eh? No soy nada si no es temocoso. Pues compórtate. ¿Rodando? Gracias por ponerte en contacto. Siento haber tardado tanto en contestar. Sobre tu oferta de intercambio, te sugiero una contraoferta. La vida de la chica. Por la vida de tu hijo. A Jeff Bezos no le hizo gracia. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hmm. Hmm. ¿Qué dices? ¡Hostia! Ah. Compresible. ¡Hostia! Muchas gracias, Carlos. Una sonrisa en el corazón. ¡Tremendo! Muchas gracias, Carlos, por esa sub. Por ese prime. Muy agradecido. Joder. Y es sin mesazos, además. La hostia. Muchas, muchas gracias, Carlos. Joder. Muchas, muchas gracias, de verdad, por el prime. Muy agradecido. Podría gritar con menos ganas. Podría gritar, ¿no? En plan, es bastante lamentable. Actuación del Jep Bezos a medias. ¿Qué gana el prueba de Bayonetta? A mí no me gustó tanto, pero porque la temática... El juego como tal, los combos y todo eso, molaban bastante. Pero... Era para mí como jugar al Devil May Cry, pero peor. Aún así, me pasé el 1, me faltan el 2. Tengo que jugar lo que dicen que es bastante mejor. 18.000 de camino al anuncio. Joder, el anuncio está complicado. Ya que no te voy a mentir, porque me está dando una pereza hacer anuncios. Pero yo, yo, confío. ¿Te has acabado ya el Enden, Mark? Pues, gente, qué paliza le habéis metido al juego, la... ¡Ole, Chris Lord! Juegazo, efectivamente. El DM es ese, guapar. Bien, ¿y tú qué tal? Lleva bastante bien, Chris Lord. Ah, que ha llegado a un punto que lo ha dejado loco. Joder, pero es que aún así hay mucha gente que se lo ha pasado ya. De que te atope con ello, pero joder. Vaya carrero. Y platinado. Por lo que estoy viendo, es mucho de encontrar cosas por ahí, pero es verdad que si vas todo el rato explorando, como que el platino no deja de ser, encuentra todas las armas especiales y tal, ¿no? Por lo que veo. A mínima es que vayas a todo explorando y todo, después el platino es lo de los finales y más. Que tengo que haber varios. Aquí es chilo, ¿eh? Me alegro que todo bien. La señora se ha hecho un corsé con su propia piel. Bastante terrible. Bastante sencillo, pero es lo que te digo. Si exploras todo, ¿eh? Porque si no, luego encontrar todas las armas, entiendo que es una movida del copón. Pero, por ejemplo, no tiene algo como en DS3 de farmear un millón de cosas de algo. Aquí sale el nivel de Vergil. ¿Qué nivel de Vergil? ¿Me puedo jugar como Vergil en este juego? ¿Me van a dejar jugar como Vergil? Sé que el DLC es de Vergil, pero no sé si aquí hay alguna misión de Vergil. ¡No me jodas! ¡Oh, no! Si es que no se le puede sacar de casa al Vergil, macho. Es que en tres segundos se ya la lía, la puta madre. Es como Deadpool. Un poco sí. Pero aún así, el Dante, a lo largo del juego, ha ido cogiendo madurez, por así decirlo. Al principio era mucho más crío. Ahora, pues bueno, es verdad que tiene siempre sus momentos del tono del juego, pero menos que ambos. Joder, vaya masacre se ha marcado el Vergil. Lo que es lo que es lo que ha hecho. Tenía que hacerlo. No intentes joder a un Dios. ¡Toma! Sácala de aquí Venga Míralo como driftea el Verge ¿Qué está pasando? Lo mismo te mata 10 veces antes del suelo Que te hace un poco de tri La notas en los otros juegos Claro, es lo que digo Sin haber jugado el 1, el 2 y el 3 Es lo que me falta, yo creo, ¿no? A lo mejor sí que el Dante de los otros También era mucho más crío al principio Que en el 5 también tiene ese tono sarcástico Que yo creo que el caracteriza, ¿no? Y ese ser un poco prepotente Pero coño Es que aquí se nota que es como muy quinceañero Por así decirlo A menos la sensación que yo tengo Claro, es un poco El resto de Dante Yo entiendo que es un poco por eso Lo del bailo de sillo No sé qué La chulería Que este también es bastante chulo Es otra chulería Y en el 3 ya se nota Pues tengo mucha curiosidad Tengo que jugar a los 3 originales La verdad Estando además la HD Collection Que de HD tiene poco Pero de collection tiene bastante Le tengo que jugar A ver si algún día me lo juego Porque la verdad es que me gusta bastante No soy tampoco especial En plan, no soy ultra mega fan De los hack and slash Me gustan jugarlos, pasarlos Pero no se me van especialmente bien Para hacer combos ya chunguísimos Es otro cantar Pero los de ahí me creen Siempre me han molado Así de estilo Mucho más que por ejemplo Bayoneta La Virgen Cómo me gusta caer justo en la escopeta Y encima que se mueran todos Espectacular Nada, lo he jugado muy bien La verdad Ha sido muy buena pelea Menos al 2 lo que quieras Hombre, estando entre medias Habrá que, ¿no? El que más ganas tengo es el 3 Porque creo que El 1 a lo mejor se me haría En plan, el 1 tendría que jugar Estar muy metido, por decirlo A lo mejor el 1 se me haría demasiado denso Por lo antiguo que es, principalmente Pero el 3 le tengo muchas ganas Porque además Mucha gente me ha dicho Que es el mejor Al menos para ellos Joder, la Virgen Qué pesado el de la El de la motosirra es horrible Y se me vuelve a morir el Virgil Pero qué pesado Te quieres salvar tú a ti mismo Virgil, la puta madre Y tú también eres hijo de esparda Hijo de puta ¡Ver problems! ¡Ah! ¡Arribils! Que tenía que romperla yo Pero está muy bien Pues a ver si lo juego, de verdad A ver si algún día me lo propongo Y me paso los tres Porque además Sé que entre los tres suman 30 horas Más o menos Que tampoco Es bastante así Pero coño, son tres juegos Entonces me embotaría, de verdad Me embotaría bastante Vale, soy gilipollas, perdón Yo los noto muy diferentes A lo que sería un God of War Por ejemplo, el otro día Viendo Dances Inferno Que me lo enseñó Red Que yo nunca lo había visto Eso sí que se me parece Mucho más a un God of War Pero Devil May Cry lo noto Como que God of War Es más, lo noto un hack and slash Más de combos contra muchos enemigos Devil May Cry lo noto como que Son también grupos de enemigos Y tal, no me entendéis mal Pero noto que es como un combate Más individualizado, por así decirlo Y que permite un poco más El hacer combos más interesantes Porque Tampoco juegan los God of War originales En plan, juegan un poquito al 3 y ya Pero eso sí que los vistos Los noto un poco más De Combos contra grandes grupos de enemigos Y esto es un poco, pues eso Un poco más El El uno contra uno, más o menos Por así decirlo Que tampoco es un uno contra uno Pero Sí que lo noto más diferente Un Resident Evil fallido No me jodas Joder, pues sí que ha cambiado Sí que es un giro drástico De la De los acontecimientos, eh Pues joder Porque Resident Evil Al menos por lo que yo he visto Se parece Pero un poco la estética Y tal, sí Pero Pues tengo mucha curiosidad De verdad A ver si A ver si algún día les doy Porque el uno lo tengo Porque lo regalaron en Amazon Hace mucho Los otros dos no lo sé DMC1 iba a ser Resident Evil 4 Hostias Claro, entiendo que el combate Totalmente distinto, ¿no? El de Mildgray al final Entiendo que totalmente distinto Mucho puzzle Hostias Pues no lo sabía, eh Mundus aún se resiente De su último arrebato Esta es tu oportunidad De derrotarle Mundus no sabe Que Vergil es Nephilim Y así jugaremos Esta baza Son como digo De muchos enemigos, ¿no? Tengo que jugar Al God of War también Tengo que jugar Tantas cosas, la verdad Sí, la cámara es verdad Es que sí que lo noté Pero yo pensaba Que era porque así En esa época Como que todos los juegos Iban con esa cámara Pero es verdad Es que sí que se parece Mucho a la de un Resident Evil Ahora que lo has dicho Igual que tu padre Pero incluso la del El Devil May Cry 4 Incluso también la noto Muchas veces Que es muy Muy Resident Evil Muy juego de la época Y el Devil May Cry 4 No sé cuándo es Pero es muy antiguo Tampoco es Porque hay mucha cámara fija Sobretodo En el Devil May Cry En el 4 al menos Menos los combates Así contra bosses 2008 A ver, un poco antiguo Sé que es, ¿no? A lo mejor Un poco antiguo A lo mejor Ya el hecho Que tenga 14 años Es un poco antiguo Ahora El tío se conserva bien El Resident Evil 4 El otro día Lo estuve jugando otra vez Por recordar Y el tío se conserva bien Se juega bastante guay Juro que pensaba que era Que tenían menos años Este es del 2013 Juraría que lo vi Joder, qué guapo Esta ciudad para reconstruirla Después va a ser una hostia No me jodas Pues a ver si lo pruebo Porque el 1 Sé que lo tengo 100% Los otros no lo tengo Claro, porque no sé Cómo funciona La colección HD De los Devil May Cry Porque el 1 Creo que lo regalaron En plan Regalaron algo En Amazon Y no sé si son los 3 O solamente el 1 Es lo que todavía No me queda claro del todo Porque cuando yo lo descargué Solo puedo jugar al 1 Entonces no sé Si me tengo que pasar el 1 Para jugar al resto O solamente me viene el 1 El remake gratuito del 4 No, yo no lo he visto Yo no sé si más No lo he visto O sea, tengo que jugarlo De verdad A los 3 me gustaría bastante Y luego me tengo que pasar El Bayonetta 2 Y luego también Quiero jugar al Bankish Y a los God of War Gente, tengo Hakan Slash para el rato Y el Bankish de Hakan Slash No sé cuánto es Es verdad, eh Pues ahora tengo Lo que tengo es mucha curiosidad Por saber cómo es el Devil May Cry 1, eh Cabrona ¿Me puedes dejar en paz, por favor? Que quiero por lo menos Matar a alguien Madre mía Qué lío me estoy haciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está la señora? Señora Deje de cantar Por Dios Tito madre Los de brinca en la pasada Los demás Pues tienes todos ¿En serio? Pues los tengo todos Entonces Pues a ver si los juego A mí es que solo me deja A mí solo me deja Jugar al 1 No sé Por eso he preguntado A lo mejor De que solo tengo el 1 Pues lo veré Mañana Pues si los streamean Lo veo Joder Es que me ha entrado Mucha curiosidad Por saber Cómo puede ser Tan Resident Evil Que entiendo Que meterán En la forma De los Joder Pero los combates Entiendo que será Como A lo mejor No tanto como esto Pero un Devil May Cry Entiendo que tiene que ser Un Devil May Cry Porque de un juego El Resident Evil A un Hacker Slash Lo noto muy distinto Bueno El Resident Evil 4 Es Full Shooter También ¿No? El tiempo este ¿Para qué? Ah vale Pues le Habrá que ver Por eso digo Por eso dije Que empezara a jugar Por el 3 Por eso Porque dije Coño Por lo menos se verá Medianamente ¿No? Tienes dos combos contados Espectacular Mi Devil May Cry Favorito Entonces No tengo que pensar Está guapo Me gusta Devil May Cry Siempre me ha dado la espinita De querer saber Jugar bien Y hacerme combos guapos Así que A ver si ahora que estoy Con el 5 Le empiezo por lo menos A aprenderme cosas chulas Porque he visto alguna Por internet Que Madre mía Este señor es horrible De verdad Vendé Tienes dos Joder Creo que por saco da este señor Tu primo de rojo me caía mejor, eh Que lo sepas Ven, que este juego no me ha de miedo, por favor No me lo conviertan ahora en una obra Ahora no me conviertan esto en Resident Evil, por favor Oh, Dios Y me ha gatao, pero este tío es horrible, de verdad Me cae todo mal, este enemigo es lo peor, eh Lo juro Martar y esquivar, no me jodas Joder, bueno, sí que por lo que me cuentas Es la hostia de distinto a esto No se aparece en nada En el nombre, ¿no? Que entiendo que al principio de la franquicia siempre suele ser Más o menos algo así, eh Pero joder, se me hace muy distinto Esto a Capcom, ¿cómo metió ahí? ¿Cómo metió la fórmula de Resident Evil, eh? Le salió un buen juego, la verdad Y luego el Resident Evil 4, mucha gente dice Bueno, es que está bien Bueno, tiene sus cosillas, ¿no? Es que Resident Evil 4 tampoco es ni Resident Evil En verdad me lo podría habermeido a creer En plan, obviamente me lo creo Porque sí, entiendo que son fotos sociales Pero joder, es que el Resident Evil 4 es full acción En verdad también, eh Iba a ser, de una o de otra forma Iba a ser claramente también el Iba a ser el DMC menos DMC O el Resident Evil menos Resident Evil Que también lo acabo siendo Es que me las devuelve Vete a tomar por culo Pero le puedo pegar con lo que quiera Pero... Ah, yo pensaba que era un enemigo De estos de azules Pero solo le puedo pegar con algo de mí No me estoy enterando de nada La Virgen, tú Coño ¿Pero después qué me lo pones? Azul, si puedo hacer lo que me dé la gana No me confundas con los colores Y me crees, cabrón Mierda, y me han rogado Es decir, yo puedo hacer así Yo pensaba que solo puedo Puedes quitar en el aire Eso es cierto también, eh La madre que lo parió ¿Para qué me lo pone azul? Si no es azul Es de verdad Terror y acción y historia muy buena En mecánicas innovadoras No lo he jugado En plan, yo hablo sin saber En plan, hablo por lo que conozco del Resident Evil 4 Pero viéndolo Es el Resident Evil menos Resident Evil Con bichos raros Pero bueno, también hay mucha gente que dice que es el mejor El Resident Evil 4 Por eso le tengo curiosidad Pero visto, visto, lo visto Es literalmente un shooter La mayoría de veces Y los sustos son escasos Solo que le salió mal La verdad Hay gente a la que le gusta mucho Resident Evil 8 A mí me dejó frío Ojo, ojo ¿Qué tal, Accentillo? ¿Qué tal? Con la angelical Y la movilidad Vale, vale, vale Esto sigo pensando Que es segunda persona Ah, no La segunda persona Era otra La de la batalla De la televisión Pero Resident Evil 4 No tiene remake, ¿no? O hay un mod por ahí Fanmate Un poquito de DMC Efectivamente Me estoy pasando A lo que me queda El DMC El modo profesional Lo disfrutarás bastante Ah, ya tengo que jugar algún día Además, ya nada Porque tengo que jugar mucho Resident Evil Pero hay enemigos Que no, ¿no? Hay enemigos Que juraría Que solo le funcionan Las Las espadas De Las de la madre Que ahora mismo No hago cosas ¿Y las de espalda? ¿Y las de escudo normal? Vale Las de más normal Vale, vale, vale Es que Como me han puesto azulito Me he liado yo solo Claro Me estoy dando cuenta De que aquí todos son Tornos azulitos Joder con el Madre mía Du Pues ya me lo miraré Lo del remake Ah, el juego no se ve mal Lo vi a Pixar pasar solo No hace mucho El Resident Evil 4 En plan, se nota obviamente Pero no se ve tan mal Pero joder Entiendo que un remake Se tiene que ver On point Dale, Virgilio Quita las barreras Venga, a trabajar Bingo Cuando esté despejado Dirígete al alaeste Ten cuidado Esos pisos están ocupados En contra Planta 87 Pero los El Resident Evil 4 Modelos poligonales Tiene Es que yo lo vi muy bien A lo mejor La persona a la que le vi Jugarlo estaba con eso Pero yo lo vi Especialmente bien Un secreto a voces A ver Siendo el mejor Para mucha gente Molaría bastante En verdad Y habiendo salido Ya los otros Continuamos Noticias No No Ven Yo Me No Me Ben No le gusta nada que le suban al cielo ¡Cabrón! ¡Deja de escaparte, hijo de puta! Madre mía Joder, se nota bastante Lo del cambio Es que las armas rojas es una movida El daño que meten En comparación a las angelicales Que no está mal, las angelicales a tope Pero, joder Se nota mucho Y lo de rodar, sí Eso se me olvida mucho También está puesto en un sitio raro El rodar en el... Yo lo tengo al menos en el R1 Se me hace extraño ¡Ah! Vale Está puesto en un poco raro, ¿no? Eh, no comprendo Eh, perdón, gente, que sí, papá Eh, vale Pero sí, lo de rodar tengo que... Es que acostumbrarse a estas alturas de la película Va a estar complicado Pero debería usarlo, de verdad Oh, que dice Lenin en el mod Tu, 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 tu Efectivamente La madre que lo parió Nah, me mato Eh... Está complicado Me van a quitar mi cuádruples Que te da corrosalía con las uñas No, por favor, no me toques ¿Cómo se llama el nuevo tema? El... 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 El que le compusieron metí ocho personas El tru, tru, tru El... Pues se me ha olvidado Iba... Era una analogía buenísima Se me ha olvidado, pero... No era tan buena, en verdad El sa... El saoko Sao... Saiko o saoko Una de las dos ¿Para ti qué pasa? No se te hace parre o qué ¿Cómo? Está muy guapo El... El juego es súper satisfactorio Y lo de hacer combos En plan... Ya los otros son bastante satisfactores Pero cuando te ponen la S delante O la D o lo que sea En mi caso S pocas Eh... Impone, eh Con la... Con el estilo así graffiti Y graffiti Las arañas estas de mierda Daban... Mira Ah no, daban... Qué más Está muy guapo Me mola mucho De verdad El combate de este Pero todo me mola Lo bien que lo ha hecho Ninja Theory Teniendo en cuenta Que no es... No es suyo el juego Se lo dejaron Y dijeron Hacerme algo con esto Ah Vale Joder Me cago en la madre De las cajas Ah Planta 105 Está difícil Vamos por el culo también Ah Ha dicho que no No puedo volver Pero elante La has cagado Tío Si por una misión Literalmente te han dicho Dos órdenes Y la has liado En dos órdenes Es verdad que tampoco Me he enterado yo La madre que te ponés No puedo volver Me he enterado yo Vamos the La El Es Dec Y ahora no tengo los cojones Por favor, te lo pido No, pero pilla la espada, hija de puta ¿Pero puedes pillar la espada? Me cago en tu vieja durante, tío Vaya temazo, está sonando Ha, 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 ha Madre mía La señal de la espada da mucho por saco El problema sigue siendo el no poder Vale, vale, vale El no poder apuntar Se nota un huevo Eeeemmmmm ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Además, viniendo del 5 se echa mucho en falta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya me dirás tú lo que les costaba poner un parche La Definitive Edition entiendo que está hecho para la gente que lo quiere jugar en la Play 4 En PC les costaba 3 segundos En la fortaleza, joder, por qué putada Verge, no debes dejarte arrastrar hacia el limbo O no podrás hackear los servidores Si te detectan, estamos perdidos Puedo hacerlo Yo la verdad es que bugs pocos Sobre todo lo de... Me molaría lo de poder apuntar Es que lo he hecho mucho en falta, de verdad Facilito, Virgil, no te necesitamos para nada Vuelvete a tu mierda No, hombre, otra vez te he dicho no, por Dios ¡Joder! Buena Ha empezado pegándome ¡Gracias por ver el video! Cabrón ¡Madre mía! Se ha matado a sí mismo ¡Hostias! Pues qué putadón ¡Eh! Mentira Joder, pues vaya Vaya pedazo de mierda Esa sala, por ejemplo De las que te digo esta De yo no sabría cómo coño se puede hacer eso Y me parece muy loco esa sala Sobre todo cuando te dan la escopeta Que te empiezan a salir grupos de enemigos Joder, la hostia La virgen ¿Qué tal, Virgil? ¿Cómo vamos? Te reunirás con Virgil Parece que hemos subestimado a Kat Yo no Joder, pues vaya putada Aunque dijiste Que nada de esto te importaba una mierda Una putada, en verdad Cuando en la Noji te da un bug Porque sabes que no es culpa tuya Pero aún así cuenta como golpe Obviamente Porque aunque te den un puto bug Pues no si es de un bug Una putada, en verdad Es lo más jodido de la Noji Si salimos vivos de aquí Vamos bien Joder, es que esa misión Yo es la que pobre he visto En general todas he visto bastantes zonas Bastante hija de puta Por ejemplo, la fábrica de Virality También cuando te salen Los dos vistos gordos estos Porque después me dijeron Cómo se me podía matar bien Pero joder Yo la primera vez lo flipaba No sé cómo se hace ¡Cabluy! Dispara de ardos explosivos Que punzan al enemigo Y pueden detonar Y se pueden detonar manualmente Joder Vaya arma rara Pero no funciona, ¿no? ¿Cómo ha dicho que era? A más X Bueno, no sé No pisa el veneno Claro, es que eso es verdad También el veneno Ah, vale Solo cuando un enemigo Ok, ok, ok Cabrón Ah, toma por culo Me cansé No me gusta No me gusta No me gusta Las dos Hay que pensar demasiado A lo mejor no los tenía clavados Puede ser eso A ver Ah, vale Es que le estoy dando el input mal Yo creo Vale, porque tiene que No le estoy dando a la vez Es que es el gilipollas Vale, ahora sí Ahora sí Está mejor pegarle Butiasos Pero bueno, no está mal Es que El problema es que Si le das un pelín antes a la A Ya lo toma como que está saltando Entonces hace un poco lo que le da la gana Pero vale, vale Creo que ya Me mola mucho El dibujado del plano Está muy guapo eso Muy, muy Pero que muy guapo Cinco plantas infernales Me quedan dos misiones solo A ver, está feo que te lo den aquí ahora Justo al final, ¿no? Pero bueno Si es verdad que para dos misiones ya Me mola la música, Ascensor Tenía razón Es el infierno Bueno, pero también te digo Que es como cuando En el cinco te dan El demonio de De enero A lo que queda ya Y así que luego Luego puedes volver a jugar y tal Pero bueno Eso es incluso peor Porque me la estás bastante rota Killed Dante Bueno, pues Killed Dante Han cumplido la misión No le podemos decir que no La verdad Claro, para el new and blue Entendido Es verdad Que yo por ejemplo Que no tenía pensado Hacerme un new and blue De principio Me dije Bueno Un poco esto Está guapo, ¿no? Pero Un poco Ningún uso va a tener Pero verdad Que luego Cuando ahora me lo está pasando En hijo de espalda En hijo de espalda Se nota bastante El empezar con Con enero Chetadillo Vale Pondré este enemigo Dice que mola ¡Ahora! ¡No! Pongo un bicho Lo exploto Ahora Y ya le hemos encontrado Un chis A mi colega No sé si está haciendo algo También te digo Sí A ver esto tengo 5 habilidades Debería ponérmelas Aunque no las vaya a usar ya Pero Solo te voy a dar para eso Joder pero eso nota Está guapo Ah este es el hijo de puta Vale vale Pues por lo menos Mira esos bichos Por lo menos me están dando Bastante por saco Pues mira Esa utilidad de Xeon Pero verdad Es lo que dices Es que ya para lo que queda Está feo ¿no? También me han dado hace nada Las cometas también Te la dan hace nada Así que también Noto que te dan muy pronto Muchas cosas Y luego Te van dando también bastante Pero mucho menos La misión de la De la mansión es Para mi Nada más empezar a jugar Abrumadora Porque te lo dan Todo de golpe Que te explican Todas las mecánicas Y tal Que tampoco son tantos combos Pero joder Acostumbrarse a todo Cabrón No 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 cabrón déjame matarte veo cuánta vida tiene ok, Mark pero sí, la escopeta de mitad más o menos también digo, yo hace nada que bloqueo la escopeta no he sentido como que haya un beso mucho pero la verdad es que también, el juego no muere algo sí, más o menos la mitad me cago en la vieja pero qué, por qué qué ha pasado no hay tiempo, ¿no? joder, al final me voy a acabar muriendo la base de caídas no sé qué he hecho distinto lo noto igual tres mebundo una cada vez saco peores notas, gente pero es como en el colegio la cámara de mundus está en la parte alta del núcleo allí te reunirás con Vergil ten cuidado las almas de los condenados se catalizan por aquí calla, niño joder, qué dramático vale, me estoy quemando me acabo de dar cuenta ah, y me he muerto vale pero he llegado al otro lado bueno, muchas gracias bueno, en realidad no sé dónde estoy ole me he quitado la mitad de la vida la verdad es que he muerto no ha sido muchos enemigos me he quitado la mitad de la vida y me he quitado la mitad de la vida con letra me he quitado la mitad de la vida me he quitado la mitad de la vida me he quitado la mitad de la vida diapositivo y a veces, sage, una vez que lozano y a veces, diapositiva pues sí, como vas a dejar el No, cabrón Puto horno Me acaban de quitar la mitad de la vida Porque no me están alterando De que estaba pasando No me peguéis Por detrás del bicho, cabrones Joder No, cabrón Joder, no paran de aparecer, eh Terrible eso Ojo, porque aproveché de red la merienda Muchas gracias por el ánimo Me viene bien Porque vaya zona Muchos enemigos, hombre No, otro bicho destornado Estos bichos son una mierda De verdad Los de la sierra Los estoy empezando a coger una manía Que no puedo con ellos, eh Y la señora esta también Un poco más de lo mismo Señora Que no Moleste No Vale So much Bueno, ha quedado rápido Joder 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 No me apetece merendar a mí también, eh Eso nada Cinco, eh Ya sabía yo Que hoy tenía que empezar rápido Con el DMT Porque si no No me lo iba a acabar, eh Todavía me quedan tres misiones Que creo que son veinte Como jugaría que en todo Eh Sabía yo Gente que ve con prisa Que si no se acababa Es que me lío yo solo, eh Al final Con esa explosión, ¿no? Con la que te diste Es que es bastante Hija de puta Yo, por ejemplo Antes que venía Sin acordarme De cómo se juega esto Me lo he zampado De lleno Porque además No parece que vaya a explotar Pone así con los brazos Para atrás Y más o menos Yo me lo imaginaba Porque era cuando Te deja de pegar Responde al centro Y te da Joder, eh Me cago en la vieja, tío No está, por favor Pero rollo Que saltaba una cinemática O algo así Y te respawneaba en el medio Es que es lo que no me queda Claro, tío En una cinemática Joder, pues vaya golpe de mierda En verdad De qué putada Ah, pero tío Por favor Normal que te mueras Pero sí que soy gilipollas Me he zampado veinte veces El puto bicho este De fuego De los cojones Nada, es que soy gilipollas No puedo Con mi propia imbecilidad No, me equivoco No Pero sí Combos incluidos Aquí también pasa, eh Y me da mucha rabia Creo que en el cinco también Pero en el cinco Hay menos enemigos Y se nota bastante Pero en este sí que lo he notado bastante Y me da mucho por culo, eh Porque cuando estás en el aire Y te viene un bicho de mierda Un noname literalmente A cortarte el combo Es lo peor, eh Pero tío, por favor ¿Esto qué es? Es que es lo típico Que pienso que como está bajando La intensidad Y ya digo Vuelvo y pasando ¡Qué buen juego! ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Efectivamente, juegaso Me lo estoy pasando así por primera vez Que nunca me lo había pasado Y me está molando mucho, ¿verdad? El juego está muy buen ¿Tú qué tal estás, Iván? ¿Cómo vas? Benísimo Ah, veis Ahora sí Andalucía en agosto También os digo, eh Enero en peor Ese debería haber visto Perdido una realidad Con el Enden Ring Joder, pero Es un juego mucho Para eludirse, eh Es ese juego Es como el Stardew Tampoco pasa el tiempo Confirma Andalucía Que sí Vuelve en agosto, gente El Bitcoin Hay que vender, gente Está bajando Baja el fuego A la vez que baja el Bitcoin ¿Para dónde tengo que ir? Que me he liado ¡Ah! Que me he liado ¡Ah! A tomar por saco Bien jugado, Sado Vas para acá Eh, mierda Estaba leyendo el chat Perdón Me ha regalado los cultivos Para ayudar Y tengo todo con aspersores Entonces, es que no ha hecho Una mierda Red, que no te engañe No ha regalado una mierda Ahora se está quemando uno en la plaza Joder Con la Andalucía La Andalucía Más Más calurosa, eh Ya no No, desde luego Ya no En los revivires Funcionan con estrellas Es que Pero tío, por favor Aquí me lio yo solo Eh Eso no me he enterado Joder Todo automatizado, eh A tope Yo cuando empecé a jugar Suponía que algún tipo De automatización Acabaría habiendo En el En el Stardew La tengo que desbloquear, eh ¿Verdad? Está guay Vienes ahí todo bien hecho Y poder Hasta donde yo entiendo Que este DMC funciona Es un reboot De la saga, ¿no? En plan, iba a ser Iba a ser un Volver a empezar Con la saga Antes del 5 Porque el 5 No sé si en algún momento Se planteó Antes de sacar este Yo creo que iba a ser El reboot de la saga Y van a empezar A sacar juegos con estos Pero creo que luego Ninja Theory Como se fue por su lado Ah, hizo lo de Me he equivocado De botón Hizo el Eso Quítame más vida Mientras me estoy cayendo Hizo el Hellblade Y ya Uh, haría La vida Mira, pa'l 5 De una Pues El juego está guay En plan Molaría que hubiese seguido con él ¿No? Pero es porque la gente lloró Yo pensaba que era porque Ninja Theory Se puso ya con el Se puso a tope con el Con el Senuas Deja todo mucho abierto Muy abierto Joder Joder, pues Qué pena, ¿no? A ver, luego tiene el DLC, ¿no? Que Que te vi medio jugar Pero entiendo que es como un poco Que poco o nada Avanza en la trama, ¿no? ¿Y yo para qué he venido aquí? Si no tengo llave de oro Es una muy buena pregunta ¿A dónde voy? Extramacial 2 Ah ¿Por qué lástima en verdad, eh? Porque, joder Podrían haber coexistido Las dos realidades Por así decirlo De Minecraft A ver, están muy La puta hubiese sido Que nunca hubiese existido Entonces el 5 Pero Existiendo las dos realidades Estaría muy Un poco, coño Este La historia de este y tal Molaría de verla continuar A ver, tampoco sé cómo acaba En plan He visto cómo Lo que continúa Porque he visto Cómo se hace la logica Y la historia no sé cómo Ahora, pero vamos Aquí son misiones nuevas Claro, ya te vi Que te metías ahí Como en el En el inframundo A veces hay 10 de 5 Es una putada, eh Que lo de Vergil Sea lo mismo Que la historia principal En plan Que el jugar con Vergil Sea lo mismo Que la historia Pero tampoco le sienta mal Se nota Parece muy distinto El juego También es verdad Que hacía mucho Que me lo había pasado Entonces Volverla a jugar Siempre es como Jugar a un juego No, prácticamente Más o menos Pero, joder Se nota El personaje Le da Se nota un montón El cambio Muy diferente Me cago en la hostia Hasta luego Esto entiendo Que voy bien ¿No? Me estoy haciendo Un lío Con este sitio Claro, sería raro Yo lo que tengo Yo lo que tengo Yo lo que tengo curiosidad Es Que entiendo Que sí La madre Que le parió Dante Cabrón Hijo de puta Engánchate Que si continuarán En plan sacarán 6 Yo creo que sí ¿No? Tiene sentido Pero El otro día Escuchando un podcast Tengo entendido La madre Que me parió El coño Con el Con el cortapizzas La puta madre Con el Los batarangs Tengo entendido Que primero viene Un Un Dragon's Dogma Misión de rescate Sin duda alguna Se me está buggeando La cabeza No es lo que se me está buggeando La verdad Joder Sí, pero eso lleva Haciéndomelo todo el juego Lo de eso ¿Qué dices ahora? A lo mejor Yo creo que es así El propio juego Simplemente Como lo que lo hago raro A lo mejor Sí que es bug ¿Cómo dices? Bueno Pues bien jugado Bien jugado Bien jugado En serio Pues a lo mejor Se ha buggeado el juego Que puede ser También te digo Que no es la primera Ni la última vez En verdad Madre mía Qué malo soy Señora Pero no se teletransporte Si la tiro La tiro Coño que llevo Vale Vale Colegas Vamos a jugar Esto va a deponerme A ver con cuál En plan Me van a seguir sacando Enemigos combinados Con este A ver cuál es el que más por culo me da Es lo que están intentando Intentando averiguar Es un experimento social Joder Con este va a dar mucho por culo Han ganado con este Con este Con este me va a conversar Más matar algo Cabrón Lo he hecho mal ¿Cuánto vida va a tener? Perdón No, no Al otro Al otro Vale, gracias No me hagas para Hijo de puta Siempre se me olvida No, mejor no le voy a lanzar Hasta que no me lo habéis dicho No me estaba dando ni cuenta Pero va a ser mejor que no Efectivamente Van a seguir combinando enemigos Para ver cuál es el que me mata Así que de esto se trata Joder Es que cualquier bicho Combinado con este Va a dar mucho por culo Vale Me cago en tus muertos Me he quedado Me he quedado a un puto enemigo Seguramente Si salía después de esto Me cago en la puta Me cago en la puta En dos me he perdido No sé a qué tercerías La madre que lo parió Ahora estoy triste Endor la partió Vale, vale, vale Ahora se entiende Vale Espero que os gusten mis combos Suscríbanse Suscríbanse Denle like Para saber más Pues quedan Antes de tener esto Estos pagos Dan bastante por culo Pero bastante Bastante Al menos a mí me han dado Mucho por culo Al que mi colega Aquí presente Con los portales También está dando Bastante por culo Ahí lo fallé Ahí lo fallé Ahí lo fallé Hostia No está nada mal No me había dado cuenta Ahora sí que me ha respetado Mucho uno Deja de dar por culo Hijo de puta Hijo de puta Vale. Tremendo, gente. Espectacular. Ahora sí, ahora sí. Pues mira, me he dado cuenta en mediana... Ahora sobre todo cuando me ha desaparecido el gordo de la pantalla, me he dado cuenta que respeta más... Se me había olvidado la mecánica que estábamos jugando en este juego. Se me había olvidado la mecánica del nivel. Se me había olvidado lo de que estábamos en el horno todavía. Tremendo, tremendo por los enemigos. A ver, ya no sé si me servirá para mucho, pero no están mal saberlo. ¡No! La vieja. La verdad es que un poco sí, ¿eh? Eh, ¿qué tal? ¡Tremendo! ¡Olé! Me pego yo también uno, la verdad. Yo pensaba que por lo menos... A lo mejor me ponían esa con A-B. Es una mierda nota. Lo compramos seguramente, me supongo. Eh, vamos a ir a la tienda. Estoy mejorándome lo... Ah, boleo. Porque la verdad es que ya he llegado a este punto. No, esto está... Ah, el trillón de puñaladas molaría bastante, en verdad, ¿eh? Es que me sale poco eso, pero molaría un montón. El trillón de puñaladas es mítico. Y vamos a subirnos un poco lo que me vaya saliendo de los huevos. Y ahí está. Eh, dime, Marc. Adelante. Es que el resto entiendo que son mejoras de los que ya tengo. Entonces, me subo... El ataque en pausa, sí. Ya no. Ah, vale, de comprarme. Vale, perdona. Es que soy gilipollas. He comprado, boludo. Y ni me he esperado. Eh, lo siento, Marc. Me he liado yo solo. Perdona. Lo has conseguido. Hacemos un buen equipo. Eh, entiendo que el... Las habilidades las tengo compradas. Porque creo que lo que me quedan son todas las mejoras de las habilidades. Pero, joder, me podría haber esperado la verdad. Perdón. Mundos están detrás de la puerta. Es que he pensado, sí, para lo que he quedado. Los juntas a todos. Ajá. El control de masas de aquí. Pues a lo mejor ese no lo tengo. Puede ser, eh. No me quiere sonar. No. Vaya. Pues sí. A lo mejor para la siguiente sí que me lo puedo subir. Es que, claro, la siguiente ya... Es que ya sé lo que queda. Entonces, entiendo que ya para la siguiente ya no sirve mucho. Va in, creo. Ah, la tengo, entonces. Ah, pues sí. Joder, pero este combo es súper chungo, ¿no? Ah, no, vale. Coño, no es tan chungo. Esa, ¿no? Vale, vale, vale. Guapardo, guapardo. Vale, perfecto. Es que sí que todas las habilidades me las he intentado comprar. Pero es que también, como al final acabo haciendo un poco... Cosas ha vuelo. Dale, Dante, pon en marcha los generadores. Bueno. Ah, vale. No, hombre, si me molaría mucho, de verdad. Lo digo totalmente en serio, que me molaría mucho aprender a hacer combos. Es verdad que la primera vez que me suelo pasar un hack en Slash siempre suele ser. Voy pulsando botones, me voy haciendo algunos combos que otros, pero nunca son... Como que son combos simples, por ejemplo. Pues... Por ejemplo, lo de ahora, lo de atraer a los enemigos, pues sí. Porque es al final un combo simplón. Pero luego de combinar ese combo con otro para hacer otra cosa luego... O sea, se me empieza a complicar más. Pero de verdad me gustaría mucho saberle tanto. La virgen. La verdad es que la primera vez siempre eso. Pues lo típico de levantas al enemigo, le haces un par de puteasos en el aire y poco más. Pero... Algunos ya no tan simples, sí que me los voy aprendiendo. Por ejemplo, lo de pausar nunca lo hacía antes. Y ahora ya sé que supone lo de pausar después de hacer dos. Hace un combo de simple. Eso me pasa por no leerme las habilidades, que también es culpa mía. Hace la runa, hace la runa. Me molaría mucho, de verdad. Me mola mucho. Todas las veces que te he visto, sobre todo en el 5, me molaría un montón. Porque es espectacular. Lo del 5. Lo veo muy loco, de verdad. Entiendo que es al final práctica y yo ya sé cuándo... Porque sé cuándo empezaste con la del 5 y sé todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás. Entonces entiendo que al final todo con mucho tiempo y todo eso. Pero no sé, joder. Se me hace... Me molaría mucho, no la descarto. Pero lo veo muy... Muy complicado. A lo mejor para mí. Joder, la virgen. La puta madre. Como... Te estoy pillando, manía. Claro, eso es verdad. Ahí tienes toda la razón. Es verdad que cuando tú empezaste con la de Devil May Cry 5. Era muy complicado por eso. Porque había cero. Guía, cero noción. Y cero de todo. Entiendo que con tu guía ya con todo es mucho más asequible. Tampoco, en plan, mucho más asequible. No me entiendas mal. En plan, sigues siendo una puta vemenciada. Pero me refiero. Ya sabes qué técnicas son las medio en las que funcionan y tal. Entonces ahí, joder, vas con un poco, ¿no? Me ha hecha a los Balrock, las dos pistolas y a Asparda. Ahí me he perdido. Pero de verdad me molaría. De verdad me molaría. Y a mí lo que me molaría, Mark, es saber si algún día... Porque estoy metido en el Discord y siempre lo suelo leer prácticamente todo. Y me molaría ver si algún día alguien de estos se anima con la del 4. Porque ese sí que me gustaría mucho verlo, ¿no? Porque alguna cosilla he visto. Pero me gustaría ver el juego entero. Porque hay ciertos combates que... Joder. La Virgen. El 4 me la estoy estudiando. Joder, pues tengo mucha curiosidad, de verdad. Le tengo mucha curiosidad. Es algo más fácil, la del 4. Es que yo hay un combate que... Que recuerdo bastante complicado, que es el de... No me acuerdo cómo se llamaría el bicho, pero es el que estaba antes de acabar la parte de Nero. El de... El penúltimo. El último no, pero el penúltimo sí. Lo notaba súper complicado. El brazo de Nero está roto. Es que las cosas que he visto un poco de speedrun y no hit. Del Devil May Cry 4. En plan, no hit de... He visto un vídeo que era no damage Devil May Cry 4 o algo así. Que eran todos los bosses puestos así. Y el brazo de era spam a puro. Se nota bastante, en verdad. Aún así le tengo curiosidad, de verdad. Por saber. ¡Ah! Pero, tío, por favor. Señora, si me va a dar por saco, por lo menos sáqueme la espada. Para matarla. Luce y umbra. Se supone que Rebelium y Yamato las usaba antes o algo. Mola. El level de Nero me creé está muy guapo. Me cago en mi vieja. Me he liado cambiando de armas y me he liado. Porque es verdad. Todas las armas que tiene... La... La Rebellion. Que entiendo que era la espada de Dante, ¿no? La que tiene la calavera. Juraría que es. Esa es la heredada, ¿no? Igual que la Yamato. De... De la espada. Ya hay dos en marcha. Pero luego el resto... Es que en el 5 por lo menos suele empezar con la... Con esa espada, ¿no? Y con las pistolas. Puedes encender los otros generadores. Como quieras. Bueno, haría mucho, ¿eh? Que hiciesen... Yo... Tiene... Por cómo dejan también el 5, tiene sentido que hiciesen un 6, la verdad. Aparte de que... Ya partiendo del hecho de que el 4... En plan, del 4 al 5... Es un poco... Medio... Y medio sacada la... Porque al final el 4 tampoco deja... Hasta donde yo te recuerdo... No deja abierto, ¿no? Para una secuela. A ver que el abierto es... Por donde han tirado. Que es seguir con Verge. Pero el 5 sí que acaba... En cliffhanger, ¿no? Para... Para seguir. Esparda usaba... Esparda. Pues tiene sentido, la verdad. Esparda, su nombre es la verdad que sí. En este juego hay mucho... En general, ¿eh? Por un rito demoníaco. Hostias. Esto dice que se explica en libros. Hay lore de... Hay libros de... Verge, yo no te muevas, ¿eh? Tú, ahí a lo tuyo. Tú sigues en el mundo de los normales. Son los putiasos. Joder, no sabía que había libros del demoníaco. A ver, de todos los juegos ya prácticamente hay libros. Pero coño, no sabía que... Pero, ¿están los juegos basados en los libros o los libros basados en los juegos? En plan, ¿qué fue primero? ¿El libro o la gallina? ¿El libro o el juego? Muere, muere. Qué hijo de puta. Muere, muere. Antes de todo y después. Ah, vale, vale. Está muy guay también cuando sale un juego para seguir explicando el lore. Al final es un libro. En plan, no es que sea fácil de hacer, coño. Más difícil es hacer un juego entero para explicar cierta parte del lore. Entonces, mola mucho que complementen el lore con los libros. Suele pasar bastante mucho. Pues es impresionante como no tengo ni puta idea de qué me he dicho. Yo, gente, sé putioso, nero. Yo les dejo que ustedes salgan. No me estoy enterando de nada. Y he jugado al mismo juego, ¿eh? Vale. Hostia, no te entendió ni Mark. La hostia. ¿El qué? Los trapicheos informáticos. Lo de hackear. Aprende yo solo cuando era un tío. Me daba una sensación de control. ¿Control? Nunca tuvimos eso, ¿verdad? No. Yo también. Como un fuego que te quema por dentro. ¡Ojo! Con que quieres dinero, ¿eh? ¡Olé! ¡Aprobó sistemas! Funding. Dame dinero, dinero. ¡Hostia! Enhorabuena médica, abrón. Tremendo. Aprobando sistemas. ¡Ah, fucking genio! ¿A qué no sabes quién aprobó sistemas? ¡Tremendo! Enhorabuena, Medi, por aprobar sistemas. Muchas gracias por esa suscripción. 19 meses hace ya, joder, la virgen, tú. Muchas gracias, Medi. Y tremendo aplauso que se anda llevando por aprobar sistemas. ¡Olé! Enhorabuena, tío, de verdad. Mi más sincera enhorabuena. Mi más sincera enhorabuena. Qué genio, tú. Ah, vale. Pero eso es su demonio interior, ¿no? Yo como lo entendí, más o menos. ¿Cómo que es un ataque que estoy pagando, joder? Oye, yo ahora tengo que hacer a todo esto. Virgil, explícame. A ver, la luna la queremos aquí. Sí, y aquí. ¿Vale? Y ahora hago así. Ahora hago así. Claro, pero ahora estoy jodido. La puta madre. Eh... A ver. Vale, a lo que íbamos. Ah, literalmente un genio. Te estás preparando para irte al DMT-1. Ya estoy un genio, gente, de la logística de los putas. Ya estamos, ya estamos ya literalmente listos. Boncaso, merecido. ¿Alguna idea de cómo sacarlo? La obtiene antes. A ver, la obtiene... Hasta donde yo tengo entendido al principio del quinto juego, ¿no? ¿O lo escribí otra vez? Espectacular. Estoy... Es verdad. Coño, esto no lo había pensado. Con el Bonk tenéis que acertarme, en verdad, ¿eh? Hostia, ese minijuego no lo había pensado. Ah, con ocho años. Lo que había dicho yo al principio del juego, más o menos, ¿no? Coño, pensaba que era al principio del juego cuando... Bueno... Eso. Estos son los libros, coño. Pensaba que era... Vale, es que me he perdido. Claro, es que tened en cuenta que yo a los tres primeros no he jugado. Entonces, la primera vez que vi a Virgin fue en el cinco. Cuando matan a Eva. Joder. Tienen la misma... Claro, son gemelos, ¿no? Tienen la misma edad cuando matan a su madre. Y lo empalan... Ah, vale, bien. Una referencia en el cinco. ¿Por qué mataste a mi hijo? Uh, pues eso sí que no me... No sé a qué te puedo referir. Te lo preguntaré otra vez. ¿Por qué mataste a mi hijo? Ah, vale, sí. Cuando ves un pasado. Pero sale lo de... Lo de... Virgil, transformándose. Ya veo. Fue más que eso. Oh. Fue por la libertad. Libertad. Pareces tener toda la libertad que necesitas. La libertad para matar a mi heredero. No estoy hablando de mi libertad. Estoy hablando de la humanidad. Humanidad. Hmm. Sí tendrían las mismas vidas. Hostias. Es en los libros. Joder. No, pero la cinemática de Dante escondido en el armario sí que sale en el Devil May Cry 5, ¿no? O a lo mejor me lo estoy imaginando yo. O lo he visto en algún lado. Buena pregunta. Lo de V. ¿Qué has traído tú? Además de violencia. Pero solo eso. Ah, vale. Guerra. Y muerte. A ver, hasta donde yo tengo entendido, en el... 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 Virgil saca al V, ¿no? En... En... No sé con qué movimiento, porque mira que llevo 15 misiones con el Virgil y todavía no he averiguado cómo se saca. Pero sale, ¿no? El... El V también con... Tienes razón. No fue por la humanidad. Pero está tan fada. Es comprensible. Fue por venganza. Ah, por eso le esperan una silla de playa, claro. Tiene sentido. Matar a tu hijo de esa manera. El Harakri lo saca. Ah, vale. Y los trocitos húmedos. Ver cómo gritabas como una de tus fulanas. No hay precio. ¿Cómo? ¿Pero para qué le haces enfadar, Dante? Es que eres gilipollas, tío. Súper inaccesible, también te digo. El despacho de mundos, ¿eh? Tiene una... Literalmente una cerradura con un puzzle entero. Para salir de esto... Para salir a comprar tiene que ser la hostia. ¿Qué tomas por culo, Dante? Pues lo probaré. En plan, es que voy descubriéndolo poco a poco. Porque pese a que me sepa la... En plan, por ejemplo, muchas veces sé la habilidad. Pero hay cosas del esta que no entiendo. Entonces, por ejemplo, el... No sé cómo se llama. Con la Yamato, lo de cortar el aire y tal. La tocha esa. Hasta que descubrí cómo hacerla. Ponte que pasaron. Diez misiones fácilmente. Porque no sabía que tenías que tener la barra de arriba hasta la mitad. Entonces voy a... Voy a mi ritmo, pero a ver si lo consigo. Me tengo que meter un poco en el... En el mundo este paralelo a probar combos. Porque, de verdad, me molaría mucho saberle al Vergil. Porque lo otro es más complicado porque son tres personajes. Pero Vergil solo... ¿No es así? Ah, pues me he fumado un porro entonces. Entonces se sacan los pasos prohibidos. Mira al Vergil cómo se ha cargado la puerta. Claro, pero para hacer esas habilidades... Tanto la de... Con los puños, la de subir... Cuando sube el puño, cámara lenta y salen los cristales. Eso tienes que tenerla a la mitad, ¿no? ¿Qué has hecho? Dale, Vergil, mátalo. ¿Cómo? Pero apunta al corazón, gilipollas. Madre, que te parió, Vergil. Ah, vale, sí. El de guardar la katana. El de... El de... Vale, sí. El de cortarle ese sí que está complicado. Ese a mí solo me sale uno. Sé que puedes hacer varios porque te he visto algunas veces a verlo. ¿Es el escupo? Buena pregunta lo del sombrero. Se lo da... Se lo dan, ¿no? Se lo da a Nico, sí. El nivel 2 mínimo y el DT lleno. Ah, vale. El nivel 2 es lo que me falta. Y por eso a veces no me sale. Vale, vale. Tengo que aprenderle. Tengo que aprenderle a verlo. Un poquillo. Por lo menos un poquillo. Mundur se está reventando. En plan, si la ciudad ya estaba reventada, el Mundur lo está reventando cuatro años. Aquí hice las pistolas antes. Creo que sí que lo decían por ahí. Ese sí se me había olvidado. La hija del gilipollas que tartamude. Gente, ¿es el Willyrex? Un NFT. El puto Mundur. Es que... Tuviste muy mala suerte muchas veces, tío. Es que llegó un punto en el... Yo pensaba que era imposible, rollo. Que estaba planificado para que uno te dise. Porque es que era ya muy mala suerte todo. Hubo un día en el que te dio algo porque como que no entró bien un input o algo así. 4P1 aquí el tío. Es que... Vaya hijo de puto. ¡Ah! ¡Ah! Tío. Pero tenía que darse un... Es que joder, parecía... Parecía... Es que parecía que estaba escribiendo algo, coño. Porque jugador de puta madre y aún así. El hijo de puta se las ingeniaba para de alguna forma u otra que llevabas el golpe. Y yo de verdad... El día de lo del input ya fue. Cuando hiciste el salto este y luego te enganchaste que como que se te comió un input y no te enganchaste bien o te enganchaste muy pronto. ¡Joder! Es que vaya putada. ¿Averiguaste por qué fue? Sí, es verdad. Me acuerdo. Por favor, te lo pusiste a cámara lenta, hiperlenta. La madre que te parió, Dante. Te puedes enganchar a las cosas, coño. La madre que lo parió, tú. Bueno, pues entonces sí que no estuve en el proceso de averiguación. Ah. Bueno, así es raro, ¿eh? Que por una pared no te deje. Yo digo cuando te intentaste enganchar a Mundus y te llevaste aún así la hostia. Cuando sal... Y pone el brazo... En plan, yo el que recuerdo es ese. Cuando puso el puño, te enganchaste y te llevaste el knockback igualmente. Sí, yo creo que el que me acuerdo es ese. Venga, vamos. Te enganchaste muy rápido. Claro, no puede ser. Es que me suenan bombas. Pues el otro sí que no lo vi. Puedes ser alto, hijo de puta. La verdad es que fue muy perro contigo. Y luego... El siguiente no te dio ninguna, ¿no? Lo pasaste... Ese sí que lo pasaste. Pasaste de Mundus y el siguiente de una, ¿no? No, nunca más. Fue muy raro. Yo me acuerdo que te viste un rato... Porque no sabías ni... En plan, empecé a ponerte a 0.25, no encontrabas el plan. Era como que no lo encontrabas tampoco. Está raro. Es que vaya demencia de ronda, la verdad. Es que es una locura. Sacarse el nojito... Un hack and slash es loquísimo. Sacarse el nojito... Un débil McCray es muchísimo más loco. Es una demencia. Hasta luego, Vergine. Un placer. Ganas y práctica. Aún así, también mucha habilidad, ¿eh? También. A ver, con práctica se puede conseguir todo. Pero vamos. Joder, hay cosas que... ¡Ah! ¡No! Pesaba que era... Perdón que me lio Recuerdo que era La virgen Me está dando todo Bueno me ha dado todo y me ha tirado Literalmente pero este tío es un hijo de puta Joder no he sabido ni verlo No 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 Esas piedras vale 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 Bastante terrible este ataque también te digo Aparte de las putas piedras Ya solamente el puño bastante hijo de puta Madre mía Es que me lio mucho con el cambio de arma Vale Con los dos puños a lo mejor mejor saltar Es que este si que se que con este Más o menos se le va haciendo Que guapa la banda sonora De verdad espectacular Mierda No Saltando tampoco Mierda Espera tío Espera tío Aaaaaaay Espectacular Se nota mucho eh Yo antes decía que era el Dante más emo Más evanescence Pero coño es muy Skrillex Ahora que lo decís Sobre todo esta canción por lo menos Ah perdón Que no me está Perdón Mundo lo siento eh Míralo Míralo Me queda Un resquicio de vida Ahí está mi resquicio de vida gente Se acaba de ir junto con ese puñetazo Oh Obo 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 No, cabrón Que me he equivocado de botón Me equivoco mucho De arma Y me equivoco mucho De asaltar ¡Noooo! ¿Y ese click? ¿Qué puta chaterina? ¿No me pone de qué es el click? Pero me imagino que se... Ahora, ahora lo veo Es que utilizo el chaterino No me pone la perivisualización Como Twitch Ahí gana Twitch, ¿eh? Mira, el chaterino es la hostia Pero ahí gana Twitch Vale, voy mucho mejor ahora que antes Por lo menos tengo más vida Eso siempre es bueno Y el fin no me acabaron Ok ¡Ahhhh! ¡No! ¡No! Vale Vale. No ha sido lo que he tenido antes. Vale. Pero, venga. ¡Que maldito! ¡No! Puto cambio de armas. Me da muy mal esta mierda. Mi cabeza no funciona tan bien. ¡No, hijo de madre! ¿Segunda fase? Se pueden devolver las bolas. Haciéndole parry, entiendo. ¡Gigi! Pero esto no tiene esa fase con la cabeza. ¡Tómalo! ¡Qué puto brazo, sí! ¡Qué puto asco! ¡Fantís por el puto! ¿Qué tienes en tercera fase? Algo me quería sonar a mí. Vale, espérame un segundo. Si me vas a devolver esto. ¡Toma! ¡Vaya putioso! ¡Vaya puto asco! ¡Joder! Mete bastante, ¿eh? Lo de devolver la bola. No, no. Le mete bastante. Se nota. Lo de la bola se nota bastante, ¿eh? Tendré. Está guapo. De devolver. Mar por culo. De devolver. ¿Habilidades lanzadas? Está guay. ¡Ole, los hermanitos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la amistad y la hermandad. Yo tampoco, ¿verdad? Y mira que he devuelto algún proyectil. Sobre todo con la guadaña es con lo más fácil lo noto. He devuelto alguno y no lo he caído. Muy bonita la amistad entre hermanos. ¿O no? No sé por qué se vuelve loco. Bueno, no sé por qué se vuelve loco. Bueno, no sé. Ahora ves, pues habrá que ver. ¿O siempre fue así? Buena pregunta. Hostia, es el Twitter antiguo. Bueno, esto no es Twitter, ¿no? Sí, el Twitter antiguo. Al solucionar el lío, de su padre, me han dado el logro. Misión 20. Fin. Tiene algo que ver con mundos, puede ser. ¿Qué está pasando? El limbo se ha derrumbado en el mundo real. Lo que una vez estuvo escondido ahora es visible para todos. Que nunca llegó. Se nota que el plan era sacar otro, ¿verdad? Mucho. Solo por el final, que ahora veremos. La humanidad será libre. Sí. Libre de demonios. Ahora podremos gobernar. Si el caso es que creo que no lo tengo. Pero podría... Por interés, no lo estaríamos. Los sujetos se refiere a ti. A los humanos. Pensaba que luchábamos por la libertad. Medio entiendo por qué es. Porque creo que el DLC sucede cuando está dentro de mundos, puede ser. No seáis tan simplistas. Lo que no sé es por... Los humanos son débiles. Como veas, a ver, a lo mejor lo juego algún día, pero lo voy a jugar igualmente por... Por jugar como Vergil, ya solamente por eso. No solo de amenazas externas, también de ellos mismos. No. Ah, pues entonces me fumo, porro. Tú y yo los hemos salvado. Justo después de esta misión. ¿Quién sino? Una humana. Kat fue útil, pero... ¿Útil? Kat me salvó la vida. Aceptó ser torturada para que tu existencia quedara oculta. Nos guió por la torre hasta la guarida de mundos. Habríamos fracasado si no fuera por ella. Escucha. No tienes ni idea del caos que causarán los humanos. Si no quieres aceptar la responsabilidad de protegerlos. Mantente al margen. Los gobernaré yo. No te he ayudado a destruir a mundos para que... El Vergil. Bueno, igual el Dante del 5 comparación a este. Este mola bastante, pero el del 5 es espectacular. Yo no puedo dejar que me detengas, hermano. Bueno, pero así tengo curiosidad por jugar con Vergil. En el 4 creo que también puedes jugar como Vergil. Pularía. También me molaría jugarlo. Vergil, por favor. No te metas. El Vergil es full elitista. Es de los que dicen que no puedes pasar con Darsus con invocaciones. Es de esos. En 2 menos en el 1 y el 2. Ah. Es que me ha molado. Nunca había jugado como Vergil. Y siempre he supuesto que estaría guapo, pero no sabía cuán guapo estaría. Entiendo que el 5 a lo mejor es donde mejor está el Vergil. Pero joder, está. Eso no lo haya llamado. Mola bastante. Claro, jugar con ello. Bueno, pues vamos. Gracias. No. 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 Yo. La banda sonora es espectacular Es lo mejor del juego Está muy bien la banda sonora La banda sonora Este se debe hacer cuesta arriba Joder, no me fatigas eso Qué miedo ahora Está bien perrón El cabrón esta le sabe jugar El Bertil De verdad sigo diciendo que lo peor es no poder marcarlo Lo peor es Hay mucha cinemática Entre el combate Se está haciendo mucho de rogar esto De momento va guay Pero me da miedo porque está desbloqueando muchos poderes El Bertil es muy rápido Hostia Fumo de diablo Pues que pego mucho la idea Pues estoy intentando devolvérselas Y no soy copado Ahí lo he visto No me digas esto No me digas esto Bertil Por favor No me digas esto Oh, boy. Perro. Modo Q3, si es. Joder, es que en el 5 mola mucho. El Jetman's Qt, entiendo que es cuando envaina la katana, ¿no? Me ha partido la madre, gente. Lo que tiene es pegar al aire a voleo. Pero ya me he dado cuenta de que lo mejor es el puto hacha, sin duda alguna. Ah, cuando corta todo. Vale, vale. Joder, es que es muy espectacular. La madre que te parió. Qué malo soy, de verdad. Me ha reventado al final, literal. Sí, problema. Pero si me ha partido la madre, justo en el que daba... Tres barritas de vida, más o menos. Tres o cuatro. Me he liado en vez de pegar al aire. Como ahora, básicamente, pero antes. ¡Míralo! Ahí te la llevaste, Verge. Y esa me la llevo yo, por lo que haces. Cabrón. Joder, vaya timing bueno el estirando. Tres que irá bien, ¿eh? Al Virgil, igualmente. Ahora me. ¡Vamos! Ya! ¡Vamos! El 5 es la febrada máxima Joder, la pelea de 5 es espectacular En el 3 sí que no sé cómo será Pero en el 5 es... Madre mía Vaya momento Cabrón Cerdo asqueroso Me mola porque con... Me gusta mucho que conserven los movimientos Que entiendo que es lógico Al final sería muy raro que... Que de un juego a otro Cambiese todos sus movesets Pero joder, mola mucho que los reconozcas todos Jueves al de y me cree que juegues Los reconoces todos Tanto de... De Dante a lo mejor sí que cambian un poco más Pero de Vergil son todos los mismos Pero, por ejemplo, este Dante tiene el mismo... Al menos lo de la espada de... Eso es lo mismo que en los dos Los voy a jugar 100% Lo único... No sé cuándo porque tengo que mirar eso Me pondré con el 1 En plan, me pasaré ahora el 5 seguramente Por mi cuenta Porque me queda ya poquito Entonces me pondré con el 1 Y veré si el resto los puedo jugar Que entiendo que el juego no es muy caro Aunque no pudiese jugar Luego el... La colección no es muy cara Creo que entre todos suman 4 Me molaría mucho de verdad Porque son de mis... De mis hackanes las favoritas Si no los favoritos La madre que te parió Vergil, hijo de las remin Putas Es que bien estafarse no le hago nada Dejo que me vaya pegando Y yo ya le voy haciendo Ahí, mierda Mierda Soy un gilipollas En Steam Sí, en Steam Yo creo que sí Que baratos están Porque ya hace tiempo que salieron También en Play Los he visto muchas veces No me lo voy a pasar al final El puto ver si se me está haciendo corta arriba Tenía razón del bufón 10 euros la trilogy Eh... Baratísimo Pues eso Miraré Me pasaré Miraré de pasarme el 1 Y a ver si va a ser de verdad De que no vienen los demás Porque es que los tengo Porque los regalaron en Twitch Hace tela de tiempo El día que salió además Creo Fue una cosa muy rara Pero no sé si solo regalaron el 1 Es lo por eso Por lo que me rayas Joder Imagínate Aprenderle a esquivar las cosas Pues ya lo miraré Es que es eso Me pone En plan Yo cuando me los cargo Me pone para jugar Me pone los 3 Pero solo me deja jugar al 1 Y lo que no me quedó claro Es eso Si tengo que pasármelos todos O puedo escoger el que quiera Gente me ha dicho Que puedes escoger el que quieras Entonces a lo mejor Solo tengo el 1 Que sería más lógico Porque me rayaría mucho Que me regalasen los 3 Así por la cara En Amazon En Twitch Porque sí Porque encima fue eso El día que salió el juego Me rayé mucho Pero bueno Los Esos no son muy caros Joder 10 euros coño Para 3 juegos Esta de puta madre Y que 3 juegos además Pues sí Entonces claramente Solo tengo el 1 Porque No es que lo probé Hace poco además Y solo podía bajar el 1 Así que entiendo que sí Que solo tengo el 1 Ya miraré Eso Me puedo pasar el 1 Primero de momento Me cago en mi vieja Me voy a cagar muriendo otra vez Por gilipollas Es que Intento Eso Y fallo Mucho Aún no es tarde Claro Yo el 4 de Special Edition Ya lo tengo Entonces bueno Sería comprarse los 3 Los 3 primeros Es que el 4 Si que Venga con todo No he jugado nunca Con DMC Pero con todo De 1 Vale Voy con buena vida Pero el problema Es que esta fase Es sin duda alguna La más hija de puta Es que lo que quiero Es hacerle parry Pero no quiero tener el timing Entonces me pongo con esto así Nah Me voy a acabar matando Una vez Es que lo hago muy pronto Mira como van coordinados Los dos Qué mono Ah va Eh Vergil Te has quedado con una Yamato Ahí colgando Pero cojo la porfa Cabrón Pero como no te has hecho eso Parry Ojo No Deja de protegerlo Cabrón Que no Me cago en su vieja La he liado No he pensado Hostias tío Qué perro A mí me ha sido de milagro Porque he llegado a ese punto 10 de vida Me tengo que meter en el modo Me tengo que meter en el modo Demoníaco Entiendo que sí ¿No? Que a lo mejor Cabrón Ah Ah Es una referencia Al DMC1 Entonces Hemos quedado Vale Lo resolvé Lo intentaré resolver También os digo Que no es la situación idónea Para ponerse a pensar En resolver un puzzle Lo de que estén A uno de vida Y con los dos Vergils Complica un poco El pensamiento lateral Gracias gente De De Ninja Theory Por hacerme pensar En situaciones difíciles Es que el hacha Es madre mía tú Le pone finísimo La virgen tú Cabrón Ya empezamos Y E Y ! ¡ ! ¡ ! ! ¡ ! ¡ ! ¡ ! ¡ ! Joder, es que estoy esquivando Justo para atambármela, soy gilipollas Vale Vale No mamón Nah, me mató No Oh, qué puta Me cago en la virgen Sigo exigiendo un modo para apuntar, por favor Dejad de meterlo en la Special Edition Que no me la he comprado Meterla en esta también, coño Que a mitad de los ataques van al aire, por eso Y la otra mitad porque los fallo, pero la primera mitad va por eso No Cerdo Cerdo Vergil, hijo de puta Dejad de sacar espadas, coño, la puta madre No Oh Te me ve de sufridor, ¿no? Ah, vale Es que encima llevo el arma de mi, lo que sé Ahora sí entiendo Coño, se nos da ese cambio bastante Pero a todo le puedo disparar No, no Disparar hace rebotar las cosas, no, no No Vale, vale Lo de disparar para las cuchillas, es puta madre Tengo que saca otros en vez Veri, tú que hasta que no me veo un cuchillo, tú como que no, ¿no? Va mucho mejor, eh, lo de eso No, no, deja de pegarme en el iris, cabrón алrit deatha Alcay L no no madre mía me está durando infinito no no era broma te juro que era broma te lo prometo a ver si te lo prometo me cago en la madre que lo parió de verdad con los puños que tal te portas vale vale prefiero el hacha ya estoy más acostumbrado vale vale me pongo full modo esquiva y y le castigo un poco lo que intento no hambre no hambre si yo te agradezco todo el consejo mal porque me está partiendo la madre literalmente el puto Virgilio se está complicando que vuelva la señora con el bebé por favor más sencillo en verdad aquí lo que tengo que hacer es con el bebé con el bebé con el bebé con el bebé Gracias por ver el video. ¡Cabrón! 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 ¡Eh! ¡Cabrón! 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 ¡No me jodas! Devuelve todo con el Royal que tienes. Puto Dante, te vuelve todo con el Royal que tienes. Tienes que buscarte el hueco cien por cien, joder. Está que secreto Gente, he ganado En plan, no, esto es una victoria Claramente, en plan, no, eso puede Esto no puede ser, gente En plan, claramente Esto, esto, esto Ah, mira Esto pues, gente, por si queréis Hacer Luego pues para vuestras partidas y tal Ya sabéis, el Virgil cuántico lo he llamado Yo no sé por qué Yo sin buscarlos los encuentro, los bugs Me pasa en muchos juegos Yo ya Ha sido porque como que se raya con el gancho, ¿no? Cuando lo haces en un timing Muy al final o algo así Acaba rayendo el tío Cabrón, me he liado El royal de Dante era lo de Era la La Postura de combate Que hacía parres Y que usabas tu contra cabalier, ¿puede ser? Vale, esto es lo que tengo que averiguar Es mi puzzle Mejor es el puzzle Buenas de gaming, ¿qué tal? He hecho un clipazo Merecido Merecido momento la hora para clipazo Pero este no lo puedo pegar Ah, mira, se ha levantado ¡Ojo! ¡Ojo! Jugando al Darksiders 2 También buen hack and slash, en verdad, ¿no? Los tengo muy pendientes Pero juego un poquito al uno Y me molaría algún día jugarlos Es que no te estoy viendo, Virgil Compañero Si me respetases por lo menos de todo La madre que te parió Cabrón No Cerdo capitalista Ahora sí Vale, era lo de meterse en modo demonio Final Joder, qué estrés de combate Ha habido de todo, ¿eh? Es que antes lo he probado Pero no tenía No te lo tenía cargado Ahora que le he pegado un par de estos a la sombra O sí que lo tenía cargado Y no lo he usado Joder, vaya mirada asesina Referencia de Bill McCray 3 ¡Joder! Joder, tengo muchas ganas De jugar a Bill McCray originales La verdad, ¿eh? Con la tontería Joder Hostia Se le puso el perito blanco ¿Lo tenía antes o se lo ha puesto ahora? Ahora, ¿no? Ahora sí Es que no me voy a mentir No me voy a entender ni a coño ¡Uy, diablo! Y le ha crecido el pelo Sí, es verdad Es full No, pero yo creo que el pelo es lo mismo Bueno, puede ser que sí El flequillo delante puede ser, sí Hostia, pues no me he dado cuenta, ¿eh? De que iba cambiando el color Como en el original Mola Yo vi el guiño del principio El de cuando se le pone la peluca Nunca lo sabremos, F A ver, ¿quién sabe, eh? Esto es lo típico Al final esto fue un reboot Y quién sabe, ¿eh? A ver, es verdad Que Ninja Theory Ahora mismo está Para pocos de Will My Cry Pero, coño Puede tomar el relevo En muchas otras empresas Ahora ya no sé quién soy Yo sé exactamente quién eres Y hace Elbergil hace Flop Con la katana Y a mí me A ver, pero es que Ninja Theory Ahora está Es un equipo pequeñito Primero de todo Lo ha comprado Microsoft Entonces complica bastante Las cosas Y están en desarrollo De títulos propios Porque están con los de Con los Senua Sacrifice Entonces no lo sé Más adelante Igual puede ser El juego está guapo A mí me ha molado mucho En plan, al principio me estaba Al principio sobre todo Se me hizo muy pesado El estilo con el que iba a ir Dante Pero como va cambiando Él también a lo largo del juego Me empezó a enganchar un poco más El combate siempre me ha molado mucho Está muy guay Lo veo complicado sobre todo Porque En plan, no lo veo complicado En plan, complicado al final Lejos de un David McRae Son todos bastante complicados De dominar De aprender pues A uno más sencillo que otro Pero sobre todo he notado Que en la segunda misión Que es cuando te dan Todos los poderes Se me hizo bola Entonces es un poco ahí Donde me falló En ese aspecto Pero bueno Luego vas aprendiendo poco a poco Y tampoco son como Muy complicados los primeros Qué guapo Me ha molado Y la música espectacular Pues me ha molado mucho Ya me quedan Los tres originales Para acabar con los DMCs Y el DLC de este A mí eso también me molesta un poco Pero Entiendo que es un poco Eso no es el único Hay siempre enemigos Que son mejores Con ciertas almas y tal Aquí el problema es que 100% obligan a ir Con Porque además mola mucho Ir combinándolas en un combo Y es verdad que Contra esos enemigos no puedes Pero es verdad que siempre Ha habido enemigos Que siempre les compensa Más una cosa que otra Y tal Pero bueno Me mola mucho de verdad Muy buen juego Me mola, me mola Lo tenía muy pendiente Claro son solo esos dos enemigos Eso es verdad Pero es verdad que Más que nada por ejemplo La misión de De la mujer De Es que voy a decir El del Dark Souls Que sí salí Irizil Ese Irizil Irizil O Irizil Ninguna de las dos ¿Verdad? Esas son del Bloodborne Bueno ¿Sabes quién digo? Esa te obliga a lo del suelo Y tal Es un poco muñazo Pero bueno Ya no sé si he dicho bien el nombre Irizil perdida Donde estaba el lecho del caos Irizil Es lo del Bloodborne Irizil Es lo del Dark Souls 1 Y esta señora Se llamaba de otra forma Muy parecida También te digo El detrás de cámaras De este No tiene ni punto De comparación Con el detrás de cámaras Del Devil May Cry 5 Que no sé si lo habéis visto Pero es muy gracioso Irizil es la LDS3 Es verdad Ni siquiera lo he dicho bien Lilith Efectivamente Si es que ya sabía yo Ya sabía yo Lilith Claro, claro Tiene más sentido Dentro también Del mundo demoníaco ¿No? Pues eso Lilith tenía Plataformas que eran Pues de una forma u otra Que tampoco se En plan Aquí están dándole a tope Con esto de la música Pues eso Tenía un nivel Que era muy De ir cambiando de arma Para las plataformas Y tal Era un poco un cuñazo Porque sobre todo Tenías que estar peleando Y a la vez pensando en Tengo que ir con esto Con esto Que guapo Me ha molado mucho Lo tenía Lo tengo pendiente Porque lo tenía Es el primer Devil May Cry Que me había comprado nunca Y es el Seguramente el último Que he jugado prácticamente Me compré Y jugué antes al 4 Que pasarme este Lo tengo en la biblioteca Es de hace Pues ya veremos Ya veremos No creo que juegue todos En directo Pero A lo mejor el 3 Si que lo jugo En directo Los streameaste en su día Yo es que nunca los Eso Nunca Es Nunca me metí en la saga Hasta este Hasta el 4 Que fue cuando Me puso a jugar Hack and Slash Es que tampoco he jugado nunca Hack and Slash Porque era un género Que hasta No hay muchos títulos Que a día de hoy Sigan haciendo En plan Hack and Slash Como tal Porque obviamente A día de hoy Todos son pulsar botones Y algunos combos Y tal Pero Como tal De profundidad Creo que hay pocos A día de hoy Que sigan haciendo esto David McCray Bayonetta Y Nier Automata Muy pillado por la pinza Porque Nier Automata Es un Hack and Slash Pero no llega A la profundidad De esto El estilo Demoníaco Oscuro Claro Y es que Ahí Y es que En la play 2 gente Full Peter Pan A mi yo creo Que por eso Me falta Pero tengo que jugar De verdad Ahora Tengo más ganas Que nunca Me pasaré el 5 Con Berger Que me queda Ya bien poquito Creo que voy por la 15 De la 20 Y Y luego me pondré Con los Con los otros Y luego miraré Lo del DLC de este No sé cuánto valdrá No sé ni siquiera Si me dejarán comprarlo Sin comprar la edición Tocha Streameamos ese DM5 Con Berger Puede ser Lo había pensado Lo había pensado En jugar el Berger Otra vez Porque Me lo voy a pasar Varias veces El juego Para pillarle el truquillo Al Berger Así que puede ser Que algún día Ahora viene Blasphemous Gente en streaming Puede ser que después De Blasphemous Juguemos al Al Berger Con el DLC de este Si está guapo El Berger De este juego También Tiene sus cosillas Le quiero jugar También El DLC Me miraré ahora En Steam Cuanto vale Lo dieron en la Epic Yo lo tengo ya En todos sitios Porque me lo compré En Steam Lo dieron en Epic Y creo que también Lo han regalado En Twitch Lo tengo en 20 sitios Te llama la atención De Blasphemous Es rollo Es un Metroidvania De estudio español Basado en la Semana Santa Espectacular Pues eso El miércoles Empezaremos con Blasphemous Y puede ser que después A ver Es que el Berger Me lo voy a pasar Entre hoy y mañana Entonces Puede ser que Después me apetezca Seguir jugando Otra partida Con el Berger Puede ser Me molaría A ver Creo que Para streamear El 5 es el que mejor entra Es el más resulto Rune de Berger Efectivamente Rune de Berger Guapardo el Berger Que guapo el Berger Me estuve pensando Digo 5 euros Joder Buen personaje No se que Los mejores 5 euros Invertidos de la vida Espectacular Me mola un montón Guapardo el Berger 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 El Mago Y su combate Maravillia Ya era el último combate Joder Da miedo En verdad Si lo dices así Si lo dices así Hay muchos bichos Que me están costando Bastante Pero muchísimo Nada que ver El rollo Si Si que la vi La vi Pero Claro Es que llegas tú En plan En no hit En plan No hit Primero de todo Es muy loco Pero el Berger Tiene mucho más daño Entiendo Esto confirmamelo tú Pero el Berger Es mucho más explosivo Que el Dante Por lo que he visto Pero que el Dante Y el Nero Y el V Porque El Berger Es quitarle Hasta donde yo entiendo Es quitarle la mitad de vida Al boss Y luego con el finisher De los puños Te lo revientas Prácticamente a todos Entonces Yo lo que juraría Es que lo que no me acuerdo Es 100% Pero lo reventaba Rapidísimo al Dante No prepararon los bosses Para Berger Se nota Está muy guapo El Berger Porque tiene de todo En verdad Me mola mucho Porque Le decía A lo mejor me falta Un parry Para el Cavalier No sé qué Me falta una puta mierda El Berger Se pone a hacer parry Con todas sus armas Literalmente Y lo que más mola Es lo del salto De la Lo del salto Con las botas Espectacular Vuelan Ya veo Ya veo Y el Es que No hombre No tengo ni puñetera El Nick Dog Es la planta gigantesca Y el Malfaz El Golem Puede ser Pues que yo sí que me acuerdo Que por ejemplo El que está El que es como una especie De ángel raro Que dispara Yo sí que me acuerdo Que le quitabas Como la mitad de la vida Te ponías los puños Para arriba A tomar por el culo Y eso con Yo lo intenté con el Nero Cuando me lo estuve Pasando con el Nero Yo con el Nero En plan Le quitaba poquísimo Era larguísimo Artemis Pues seguramente Bueno 100% Es que el Vergil Está muy bestia Además es que empieza Se nota que además Empezando con el Con el demonio Joder Literal Sí Puntos de estilo SSS Me vale eso El tiempo No es necesario No hace falta ni mirar Lo tengo ¿Lo tengo? ¿El qué? Como 400% De daño Joder Sí, sí Yo ya los tengo En plan Es que como te vi jugar Yo ya sabía Cuáles eran los que compensaban Nada más empezar Entonces Yo ya salía con ventaja Diciendo Es que esto, esto y esto Bastante importante Yo ya salía con ventaja